Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. De acuerdo con este estándar, continúe trabajando duro, seré más estricto en el futuro. Shin Siro asintió, luego lo miró sin rodeos. Hay un problema. ¿Qué? Kian Liu respondió casualmente después de ordenar el manuscrito por ella. Zen Bai de repente extendió la mano, agarró el dobladillo de su camisa y dijo con seriedad. Quiero saber la textura del cuerpo del niño. Kian Liu solía tocar mi cuerpo, pero hoy lo cambiaré. No hables de ayudarte a peinarte y cambiarte de ropa tan groseramente. Kian Liu dejó que se subiera el dobladillo de la ropa con una expresión de impotencia. Kian Liu es especial, solo Kian Liu puede tocar mi cuerpo. ¿Por qué soy el único que te dio Baumkuchen? Sí. Shiro parecía estar asintiendo muy solemnemente. Está bien, no hay necesidad de pantalones. Kian Liu estuvo de acuerdo. Sabe que la textura de los personajes es muy importante, y este tipo de pinturas tienen vida, por lo que parece una tontería si es cierto, pero en realidad es muy necesario. Me quitaré los pantalones. Después de decir eso, se puso en cuclillas. Golpeándola en la cabeza, Kian Liu impidió que Masiro continuara, por alguna razón parecía un poco insatisfecha. Luego, Kian Liu, quien recibió instrucciones, se acostó en la cama y Shin Shiro se sentó a su lado. Mirando las líneas de los músculos abdominales, Masiro observó el cuerpo del niño muy seriamente, como si estuviera examinando un espécimen. Inmediatamente después, escuchó con atención, miró hacia arriba en diagonal y dijo con ternura. El corazón late. Solo los muertos no saltan. Kian Liu puso los ojos en blanco. Abrázame. Encontrando los ojos claros de Zen Bai, envolvió sus brazos alrededor de la cintura de la chica. Un poco más de fuerza. Kian Liu podía sentir claramente la delgadez y la debilidad de la niña en sus brazos, como si fuera a romperse con un poco de fuerza. Después de un rato, mirando las pupilas anaranjadas realmente blancas y hermosas, bajó un poco la cabeza. Hermano. Extraño, ¿dónde está mi hermano? Abajo, después de ver la televisión, Anasegawa Kouto fue a la habitación de su hermano a buscarlo, pero no vio a nadie, por lo que le preguntó a Misaki, quien miraba aturdida por la ventana. Cucucu, estúpido humano que está allí, mira. Ah, llegó a mi medio cuerpo. El estado de trance se interrumpió y Misaki inmediatamente recuperó su energía. HMM, no, debería estar en la habitación de Xiao Masiro, tal vez los dos están haciendo. Haciendo cosas tímidas, ¿qué te parece, quieres espiar? El hermano no haría ese tipo de cosas. Kouto se volvió molesto y miró a Misaki. Después de decir eso, Xiaoji no estaba muy segura en su corazón. Porque Masiro se ve tan indefenso, hermoso y en buena forma, por si acaso, no. Pensando así, salió al exterior de la habitación de Zenbai. Tenía miedo de ver esa escena cuando entró por la puerta. Ella resistió el impulso de empujar la puerta y susurró al interior. Viejo, ¿está mi hermano ahí? Capítulo, no vengas aquí. La puerta se abrió en un instante y Qianliu apareció frente a su hermana. ¿Qué ocurre? Al ver la mirada inquieta de Xiaojiu, no pudo evitar sorprenderse bastante. Al ver a Zenbai Yanran sentado frente a la computadora y dibujando, Xiaojiu suspiró aliviado. No, está bien. Hace un momento tuve un mal presentimiento, lo cual es realmente extraño. Mientras hablaba, Xiaojou bajó obedientemente las escaleras. Punto, punto, punto. ¿Es esto una violación? Qianliu se dio la vuelta y miró la pequeña cabeza que venía del lado de Shiro, sus labios rosados. Estaban ligeramente hinchados y no pudo evitar frotarse las cejas. Dado que ha habido un gran avance en la relación, busquemos un momento en el futuro para hacérselo saber. Cerrando la puerta para Masiro, Qianliu regresó a la habitación para continuar escribiendo el segundo capítulo del nuevo trabajo. Un día pasa en un abrir y cerrar de ojos. La escuela comienza mañana. Ve a la cama temprano esta noche. A las 10 de la noche, se sentó junto a la cama de Xiaojou hasta que, después de persuadir a su hermana para que se durmiera, Qianliu fue a la puerta de al lado para comprobar el estado de Shiro. Después de dibujar durante un día, la niña ya estaba muy cansada, y debido a esto, Chiryu pudo observar el momento en que la criatura llamada Shina Masiro se quedó dormida. Justo antes de quedarse dormida, todavía estaba dibujando caricaturas en la mesa, y luego se durmió lentamente. Cuando llegó al límite, de repente, instintivamente, rodó hacia abajo de la silla. Luego, para escapar del brillo de las lámparas fluorescentes, se arrastró por el suelo con sus últimas fuerzas, se puso la ropa y la ropa interior y se coló debajo de la mesa. No es un sueño espontáneo, sino un sentimiento de hábito y hábito como un animal. Dibujo hasta que me duermo todos los días, y ni siquiera tengo fuerzas para caminar hasta la cama. Puse toda mi energía en los cómics hasta que se agotó el valor de la vida, e incluso la forma de dormir es muy desordenada. Al ver a Zembai acurrucarse y quedarse dormido, Qianliu se rió entre dientes. No duermas tan desprevenido frente a un hombre. Con un rostro dormido que se sentía completamente a gusto, Zembai escondió su cabeza pero no sus pies. Qianliu la cubrió con la manta. Parecía tener picazón y murmuró, No puedo respirar, Qianliu, el movimiento siguió avanzando y, después de asegurarse de que la manta estuviera cubierta, Qianliu apagó las luces y salió de la habitación mientras decía buenas noches. Hoy es la última noche antes del comienzo del semestre, naturalmente no se quedará despierto hasta tarde, las vacaciones terminaron y es hora de dar la bienvenida al nuevo semestre. Sol vertical. Primer día del nuevo semestre. Los pasillos de Sakura Sou se llenaron del aire fresco de la mañana y los ruidosos sonidos de los residentes soñaron temprano en la mañana. Qianliu se levantó muy temprano, porque además de Xiaojiu, estaba Shiro que necesitaba su cuidado. Oye, Shibai, ven y lávate el cabello honestamente. Justo cuando todos se lavaban la cara y se cepillaban los dientes, Qianliu descubrió que Masiro en realidad estaba buscando el contenido cerca del refrigerador. La chica en pijama todavía parecía un poco somnolienta, extendió la mano y sacó las zanahorias del refrigerador, observando cuidadosamente la rotación frente a sus ojos. A ella no parecía gustarle las cosas que les gusta comer a los conejos, así que las guardó, luego sacó los pepinillos, y después de observarlos cuidadosamente como las zanahorias hace un momento, frunció los labios y pensó por unos segundos, y luego mordió sin previo aviso. Estoy realmente convencido. Qianliu se acercó y la apartó. Manteniendo la posición de morder el pepino, Zen Shiro lo miró, la niña no estaba asustada en absoluto y estaba masticando el pepino. ¿No tienes hambre? Masiro continuó masticando y asintió. Ya veo, no te lo comas. Te traeré algo más tarde. Masiro respondió con un sonido de deglución. Punto punto punto. Qianliu no tenía nada que decir, así que arrastró a Masiro para que lavara su cabello desordenado rápidamente, finalmente lo arregló, se quitó la ropa secada en el balcón y la dejó volver a su habitación para cambiarse. Sin embargo, en ese momento, Misaki lo jaló hacia el televisor nuevamente. Ajaja, acaba de suceder que Gen estaba haciendo el desayuno. ¿Puedes ayudarme a ver la muestra? Rápidamente puso un CD en el lector y la pantalla del televisor se iluminó. ¿Nuevo trabajo? Qianliu preguntó cuando vio una imagen que parecía una cuenta regresiva de 5 segundos desde el comienzo de una película antigua. Un, lo edité anoche. Es el más nuevo que elegí ahora, disfrútalo. Misaki parecía confiado. Después de que terminó el discurso, la cuenta regresiva hasta el último segundo terminó y la animación original producida solo por Misaki apareció en la pantalla del televisor. Porque fue antes de la grabación, claro, no hubo doblaje, por lo que no hubo voz, música y efectos de sonido. Aún así, todavía podía sentir que el contenido era suave, dinámico y muy poderoso. Incluso la incorporación de personajes 2D en fondos 3D da como resultado una presentación de imagen de última generación sin ninguna incongruencia, con personajes y fondos cuidadosamente representados. El ritmo apropiado del guión gráfico y la composición única también desafían directamente el problema de consumir muchas calorías. Calidad. Pronto, el cortometraje de 5 minutos estuvo terminado. Este es el resultado de tu tiempo ocupado. Kian Liu asintió levemente. Misaki lo miró con ojos muy expectantes. ¿Cómo está? ¿Hay algo que deba cambiarse? Kian Liu reflexionó por un momento. Un minuto 15 segundos, tres minutos y medio, cuatro minutos y siete segundos, hay un retraso en la división, el estiramiento de la lente es borroso y griega. Al oírlo señalar las deficiencias, Misaki asintió con entusiasmo. Bueno, eso es lo que es. Es genial. Wow, hay uno allí también. Excepto por lo que dijo Kian Liu, los dos minutos y medio son obviamente incoherentes. Ryunosuke, que estaba escribiendo el código en la mesa del comedor, también lo leyó e hizo una sugerencia. Debería ser el problema de edición, tengo una nueva edición interna recién desarrollada aquí. ¿Software especial, quieres probarlo? Por favor envíamelo. Misaki saltó y corrió al lado de Ryunosuke. Mantente alejado de mí. A pesar de que era un poco más amable con los residentes de Sakura Show, todavía no era bueno para acercarse a las mujeres. ¿Qué importa? No vengas aquí. Mitaka Ren, que estaba preparando el desayuno, se asfixió. Frente a él, Misaki nunca sonrió tan feliz, porque con sus ojos, no podía encontrar las fallas en el cortometraje que eran solo un cuadro corto o dos. A pesar de que la distancia es tan cercana, siente que él y los demás detrás de él están en dos mundos, con una barrera transparente y rompible en el medio. ¿Kian Liu, dame tu teléfono? Hasta la revisión del cortometraje, Kian Liu fue interrumpido por la voz de Kian Sun y, por cierto, le arrebataron el teléfono móvil que tenía en la mano. Sin saber qué estaba haciendo con él, rápidamente le devolvió el teléfono. Está hecho. Capítulo, Mientras seas valiente ¿Qué estás haciendo? Sin esperar a que lo comprobara, Mashiro, que se había puesto el uniforme de estudiante, salió de las escaleras. Tengo hambre. Lo que dijo fue bastante abierto y sincero, como si tuviera que ser alimentada cuando tenía hambre. ¿No te acabas de comer un pepino? ¿Por qué tienes hambre otra vez? Kian Liu puso su teléfono en su bolso y la miró con impotencia. El desayuno es bueno. El momento de Mitaka Ren fue maravilloso, justo después de que se horneó la última tostada. Después del desayuno, Misaki y Jin se fueron uno tras otro, y Kouto también saltó a la estación del tranvía con una pequeña mochila en la espalda. Oye, recuerda llevar temprano a Mashiro a la escuela. Después de saludar, Chihiro también se fue. Entonces, solo quedaban dos personas en toda la aldea Sakura. Mashiro solo lo miró fijamente y de repente dijo en un momento determinado. Quiero que Kian Liu lo haga conmigo como ayer. Después de cumplir con su pedido, Kian Liu sacó al inexplicablemente feliz Mashiro de Sakura Sou. Sakura Villaje está a solo 10 minutos de la escuela secundaria afiliada a la Universidad de las Artes de Suimei. Aunque la distancia es corta, tardó mucho en perderse en el camino. Más tarde, Kian Liu simplemente tomó su mano para evitar que se perdiera. Cuando llegaron a la escuela, dado que Mashiro era estudiante de arte de segundo año, los dos tuvieron que separarse. Las universidades afiliadas a la Universidad de las Artes también se conocen como Shuigao. Además de las materias generales, también hay materias de música y materias de arte con 10 élites como política educativa. Reúne a los mejores estudiantes de todo el país, y solo se admiten aquellos que se destacan de la tasa de aceptación extremadamente escandalosa. En otras palabras, aquellos que pueden ingresar al departamento de arte y al departamento de música son famosos en todo el país. A diferencia de Mashiro, Misaki es un departamento de arte de tercer año. Según su introducción a la ubicación del salón de clases por la mañana, Mashiro es como una mascota que ha dejado a su dueño, retrocede tres pasos hasta que desaparece al final del pasillo. Realmente preocupado de que Shinjiro estuviera solo, Kian Liu suspiró y la siguió, hasta que estuvo seguro de que la niña había ingresado al aula de arte de segundo grado y luego regresó a su materia general de tercer grado. Cuando llegué al salón de clases, me senté en la última fila de la esquina, luego encendí mi computadora portátil y, bajo la atenta mirada de otros estudiantes, nadie más comenzó a codificar un nuevo trabajo. Realmente lo haces a tu manera. Mi Taka Ren, que estaba frente a él, sonrió con amargura. Los ojos de Kian Liu y una entrecerraron los ojos. ¿Por qué, en esencia, yo y Ryunosuke somos el mismo tipo de personas? El mismo tipo de gente. Mi Takahin suspiró y se quedó en silencio. No hables de mí, ¿cómo están tú y Misaki? Haciendo una pausa por un momento, Chiryu cruzó la barbilla con las manos y lo miró fijamente. Sigue siendo lo mismo, ya sabes, no soy digno de ella. Kian Liu sabía a qué se refería Ren. El verano pasado, Misaki subió una animación de minutos de duración en el sitio web de animación, que fue elogiada al instante y la cantidad de visitas superó el millón. Inmediatamente, una compañía de ventas vino a discutir la comercialización. Y fue lanzado en DVD en enero de este año, como si se burlara de la lenta industria de las ventas, e instantáneamente se convirtió en un éxito de ventas de más de obras. Vi su cuenta bancaria antes, y hay suficientes números para jugar y vivir. Aunque el guión fue escrito por su novia de la infancia, Mitaka Jin, su guión en realidad arrastró a Misaki. Cuando lo vi por primera vez, Kian Liu no pudo evitar admirarlo. Fue una actuación excelente que aprovechó al máximo el poder del guión. Todos estos trabajos son realizados sólo por Misaki, con varios escenarios e ideas, guiones gráficos, composición, pinturas originales, animaciones, coloreado, fondos y composición. Además de la fotografía y los efectos, así como la edición de posproducción, la grabación, el doblaje e incluso la edición de vídeo, el trabajo debería haber sido dividido por varios departamentos, y diferentes personas deberían ser responsables. No sólo en 2D, Misaki también es bueno en la producción en 3D, combinando tecnología y gusto para crear una presentación única. Aunque la música, los efectos de sonido y otras tareas relacionadas con los efectos de sonido fueron realizadas por amigos que estaban estudiando en el departamento de música, Misaki aún completó una cantidad considerable de trabajo solo, y todavía era de una calidad irrazonablemente alta. A través de la animación producida por Misaki, Mitaka Jin se da cuenta profundamente de que Dios es injusto y que ella tiene talentos extraordinarios. Y este tipo de talento está más allá de su alcance. Dándole palmaditas en el hombro, Kianliu no tiene nada que decir, Ren no es tan frágil, creo que este tipo finalmente puede resolverlo. Deja de hablar de esto, escucha a la maestra Kianxun, la nueva maestra será transferida a nuestra clase. A parte de esos pensamientos infelices, la boca de Ren volvió a una sonrisa cínica. ¿Por qué? Kianliu era un poco extraño. Estaban en tercer grado. Generalmente, los recién llegados deben comenzar desde el primer grado. Ren se encogió de hombros. Se rumorea que una de nuestras maestras que nos enseñó tuvo un embarazo inesperado y se fue de baja por maternidad. Kianliu. Punto punto punto. Esto le recordó cierta oración, mientras el coraje sea grande, la maestra tomará la licencia de maternidad. La nueva maestra Chihiro dijo que es hermosa, no tienes su foto, sácala y échale un vistazo. De repente, pensando en esto, Ren lo engatusó. Kianliu hizo un puchero. ¿Crees lo que dijo? Hace algún tiempo, dijo que me lo daría por unos días, pero hasta ahora no me lo han dado. Ja ja ja. La comunicación entre los dos no atrajo mucho la atención de los demás, después de todo, ambos vivían en Sakura Village, no en un dormitorio general. Los residentes de Sakura Village son todos bichos raros, y toda la escuela ya se ha extendido, por lo que a nadie le gusta interactuar con ellos. También puede haber una sensación de autocompasión, y es demasiado estresante estar con buenas personas. Incluso los asientos de otros compañeros de clase están instintivamente lejos de donde están ellos dos. Cascabel. En poco tiempo, sonó el timbre de la clase de la mañana. En menos de diez segundos, el aula originalmente ruidosa se volvió silenciosa, excepto por el sonido de Kianliu tocando el teclado incesantemente. Haciendo la vista gorda ante las extrañas miradas de otras personas, Kianliu continuó escribiendo el nuevo trabajo ayer. Había ligeros pasos en mis oídos, y cuando miré hacia arriba, vi a un joven parado allí sosteniendo un paraguas de plástico transparente, en el momento en que los ojos se encontraron, Yuki no bajó la mirada, a medida que la distancia se acercaba, incluso Kianliu no pudo evitar detener sus dedos y mirar hacia la puerta. ¿Es la llamada nueva maestra? Capítulo, aparece Tachibana Yankai. Hola, compañeros de clase, soy la nueva profesora de actuación, Tachibana Yankai. Por favor, aconsejense unos a otros en el futuro. En el podio, una hermosa mujer de poco más de 20 años la saludó con una sonrisa mientras sostenía el material del curso. A juzgar por la primera impresión, debería ser un tipo alegre y amable. Su parte superior llevaba una chaqueta roja de punto con una camisa blanca de mujer debajo y una falda beige hasta la rodilla debajo, y sus pantorrillas blancas y tiernas estaban expuestas al aire. Mirando el pasado como un todo, no es revelador ni demasiado conservador, dando a las personas la sensación correcta. Cabello hasta la cintura ondeando al viento, digno y elegante, describiendo este tipo de mujer, en los ojos dulces que siempre están llenos de sonrisas, brillando como esmeraldas. Debido a que es mi primer día aquí y no estoy familiarizado contigo, ¿qué te parece hablar contigo en la primera lección? Por cierto, llamaré tu nombre para profundizar tu impresión. La maestra que decía ser Tachibana Yankai no parecía querer usar su identidad para separar a maestros y estudiantes. En cambio, estaba dispuesta a unirse y discutirlo con la actitud de tratar a sus amigos. Muchos estudiantes quedaron atónitos, incapaces de hablar por un tiempo. Bueno, ¿no es demasiado repentino? Al ver el silencio absoluto en el salón de clases, Yankai se sintió un poco nerviosa en su corazón. Ella fingió estar tranquila. ¿Cómo no iba a estar nerviosa cuando estaba enseñando por primera vez? Estaba a punto de morirse de los nervios, ¿de acuerdo? ¿Dije algo mal? ¿Por qué los estudiantes no responden en absoluto? ¡Wow! Sabía que no rechazaría al director y vine solo. Justo cuando estaba molesta, pareció que el resorte que estaba comprimido al extremo rebotó, y todo el salón de clases de repente estalló con gran entusiasmo. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué maestra tan hermosa! ¿En serio? ¿De verdad enseñarás nuestra clase en el futuro? Afortunado. Muy afortunado. Y... Y... El repentino estallido de impulso sobresaltó a Yankai, no esperaba tal exageración, y se estimó que todo el edificio podía escucharlo claramente. Todos cállense, no es bueno hacer ruido a otros estudiantes. Rápidamente saludó hacia abajo, la apariencia nerviosa de Yankai era muy linda. Después de sus saludos, el salón de clases se calmó rápidamente y ella ganó un alto estatus en los corazones de los estudiantes justo después de su llegada, lo que generalmente es difícil de lograr. Efectivamente, la apariencia es lo más importante, y ser guapo significa poder hacer lo que quieras. Está bien, comenzaré a llamar nombres uno por uno ahora, y los compañeros de clase que sean llamados recuerden responder. Sacando la lista de estudiantes, Tachibana la abrió y leyó el primer nombre. El ámbar de la montaña original. Ah. Yankai miró cuidadosamente al niño que estaba parado en el medio durante tres segundos antes de dejarlo sentarse. Ahí da rena. Aquí. Esta vez era una niña. Asemeyu, Shinto Taro, Arakawa Erika, y Siki Takeshi, con Yatoumi, decir un nombre Yankai tomará unos segundos para verlo, por lo que la velocidad no es muy rápida. Guau, al menos una belleza superior al, por ciento, Kian Liu, ¿no lo piensas? Mientras Yankai estaba leyendo la lista, Mitaka Ren en la esquina le guiñó un ojo. Ren es muy consciente de los pasatiempos de Kian Liu y le gusta a la señorita Nian Shan, que es similar a él, pero su gusto es mucho más duro. En lugar de preocuparte por esto, piensa en cómo enfrentar a Misaki. Kian Liu apretó sus dedos y dirigió su atención a Tachibana Aruna, que tenía una cara seria. Efectivamente, es ella, una de las heroínas de la familia de la novia. Tachibana Aruna. Aunque parece alegre y amable por fuera, en realidad es bastante frágil e inestable por dentro, y se ve fácilmente afectada por factores externos. Una mujer así es muy fácil de perseguir. Lo más simple y grosero es no dejarse engañar por ella afuera, acechando y corriendo hacia adelante. La mayoría de ellos pueden tener éxito, siempre y cuando no parezca que no puede comer. Por supuesto, moler con el tiempo es la forma más estúpida y extremadamente ineficiente. Bueno, no importa si hablas de eso. El interés de Mitaka Jin en su actitud superó temporalmente la incomodidad de enfrentarse a Misaki. Kian Liu tocó el teclado y dijo lentamente. De hecho, es del tipo que me gusta, ¿de acuerdo? Preocupado de que hiciera la pregunta hasta el final, fue una verdad a medias y superficial. Espera, tú, San y Inren. La repentina voz disipó los perros pensamientos de Ren de seguir preguntando. Frente a la mirada proyectada por el profesor en el podio, levantó la mano. Sí. La mirada de Yan Kai sobre él fue un poco más larga que la de los anteriores. El último, Anasegawa Chiryeu. Después de leer, Yan Kai no miró a su alrededor y directamente puso sus ojos detrás de Mitaka Ren. Oh. Respondió con calma, Kian Liu vio los ojos curiosos de Yan Kai y siempre sintió que algo andaba mal. En términos generales, el maestro nunca toleraría que alguien como él escribiera en el teclado con una computadora portátil durante la clase, pero Yan Ma no preguntó. Aunque los viejos maestros sabían que Akasaka Ryunosuke de segundo año y Anasegawa Chiryeu de tercer año harían cosas extrañas durante el tiempo de clase, Tachibana Aruna era un recién llegado. Tal vez otros maestros o Kianshi y Kianshun se lo explicaron, pensando así, Kian Liu volvió su atención a la pantalla. Mirándolo profundamente, Yan Kai y sonrió nuevamente. Está bien, hablemos de eso, el tiempo de clase pasó rápidamente, hasta que sonó el timbre, Yan Kai se sintió aliviado, saludó a los estudiantes y se fue a toda prisa. Cuando regresó a la sala de profesores, se sentó en su asiento como si estuviera a punto de colapsar. Por primera vez, se sintió tan triste de pie en el podio. En este momento, Chihiro saltó repentinamente por detrás y preguntó. ¿Cómo te sientes, Yan Kai? Ah, es la profesora Chihiro, estaba un poco nerviosa cuando subía al escenario por primera vez. Dándose palmaditas en el pecho, Yan Kai dijo sinceramente cómo se sentía. Es sólo que después de estar nerviosa, todavía está muy feliz. ¿Quién te preguntó esto? Kianshun hizo un puchero aburrido. Entonces, ¿qué quieres decir? Yan Kai estaba un poco confundido. Chihiro inmediatamente volvió al espíritu. Te estoy preguntando sobre ese compañero Anasegawa. ¿Eh? ¿Anasegawa-san? Yan Kai no entendió bien cómo se le ocurrió de repente el tema. Prometí ayudarlo a encontrar una relación maestro-alumno antes, así que te pregunté cómo te sientes. Chihiro dijo como algo natural. El profesor de historia mundial, que estaba comiendo taroyokan en la esquina, de repente se atragantó cuando escuchó esto y buscó agua por todas partes, mientras que el profesor de física tiró la taza de té y saltó y gritó. Hace mucho calor. Excepto por una persona, ese es el profesor de chino, Baishan Xiaochun, que está sentado frente a Qianxun. Apoyó las mejillas y estaba acostumbrada a las sorprendentes palabras de Chihiro, así que miró en secreto como si estuviera viendo un buen espectáculo. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Yanna parecía estar sorprendida por el hecho y tartanudeó débilmente. Capítulo, soy un estudio. ¿Hay alguna necesidad de preguntar? Por supuesto, eres más fácil de intimidar. Qianxi Qianxun dijo fácilmente algo a lo que Yang Kai no pudo reaccionar durante mucho tiempo. Originalmente quería considerar a Xiaochun, pero ella ya tiene años, aunque Xiaochun una vez hizo una retórica diciendo que ella es una mujer que no su mejor esfuerzo en la cama, definitivamente la dejará ir. La otra mitad está muy feliz, pero Qianli uno parece resfriarse. Eso es demasiado. Chihiro no digas nada vergonzoso sobre mí. Bai Shanx y a Xiaochun infló sus mejillas como una niña, aunque tenía 30 años, esta acción le queda muy bien. Esto hace que la gente se sienta increíble, casi todos los miembros masculinos de la facultad miran a Xiaochun con ojos de preguntar sobre la verdad, ¿no debería ser verdad? ¿De verdad lo dijiste frente a los estudiantes? Él se negó. Oye, estás fingiendo ser tierno ahora, ¿no te gusta jugar juegos de amor tabú con los estudiantes? Está bien decirlo. Chihiro le dirigió una mirada desdeñosa. Los dos son muy similares. Les gusta beber cerveza y ambos quieren casarse. Quizás es por eso que pueden convertirse en amigos. Después de todo, los dos se conocen desde sus días de escuela. Bai Shanx y Xiaochun resopló, ignorándola. Con menos gente para atraer la potencia de fuego, Chihiro una vez más movió el cañón hacia Ina. Entonces, Yancai pasó toda la mañana charlando con Chihiro. Ella realmente no sabía qué hacer. Todos estaban en la misma sala de profesores. Finalmente, fue el turno de Chihiro en la última clase, y Yancai finalmente pudo respirar aliviado. Yancai, ¿quieres ir a cenar juntos? Preguntó Bai Shanx y Xiaochun. Era mediodía, la cafetería de la escuela estaba abierta, preocupado de que Yancai no pudiera encontrar un lugar, Xiaochun se levantó y se dispuso a hacer una pregunta. Ah, no, gracias, tengo un vento. Sacando la caja vento envuelta en tela del cajón, Ina le hizo un gesto. Al ver esto, Xiaochun tuvo que irse solo. Bueno, nos vemos luego. Hasta luego. Al ver irse a Xiaochun, Yancai suspiró inexplicablemente. Aunque el profesor Xiaochun es un poco extraño, sin duda es mucho mejor que Chihiro. Debido a su personalidad, no le gusta comer frente a los demás, por lo que Yancai empacó las cosas en la mesa y caminó hacia la azotea con la caja de vento. Por lo general, la azotea está vacía. Se enteró de la noticia por otras personas y subió las escaleras, saludando de vez en cuando a los estudiantes que la reconocían. Pronto, Yancai llegó a la entrada de la azotea. La puerta estaba ligeramente abierta, y no pensó mucho en ello y salió directamente. El clima de hoy es bueno, bañado por el cálido sol, Yancai barrió el cabello que estaba abrotado por el viento y la depresión restante fue barrida. Extendiendo la tela que envolvía la caja de vento y extendiéndola en el suelo, Yancai se sentó para abrir la caja de vento y estaba a punto de disfrutarla cuando de repente escuchó un ligero golpe desde el costado de la azotea. Extraña y familiar, se asomó y miró al otro lado de la esquina. Oye, Anasegawa-san. Hasta donde alcanza la vista, Anasegawa-chiryu está escribiendo con una mano mientras come pan, y Aruna no esperaba verlo aquí. Kianliu volvió la cabeza y la miró, pero no dijo nada, pero Yancai tomó la iniciativa de inclinarse. Escuché al señor Chihiro decir que usted es el señor Anasegawa. Parecía curiosa. Había un genio de la novela ligera entre los estudiantes que iban a ser nombrados profesor de escucha hace unos días, así que compré tu trabajo y lo leí. ¿Esto es escribir un nuevo trabajo? Debido a que la distancia se estaba acercando, Kianliu podía oler la fragancia que emanaba de su cuerpo. Bueno, casi, planeo convertir este nuevo trabajo en una película animada. Kianliu tuvo esta idea antes. El jardín de las palabras no tardaría mucho en convertirse en una película animada, menos de una hora. En ese momento, pregúntale a Misaki y a los demás, y algunas personas podrán completar la tarea. Después de todo, Misaki puede completar una película animada de 30 minutos por sí misma, siempre y cuando le den tiempo, tal vez una sola persona sea suficiente. Soy un estudio solo. Oye, una película animada. Yan Kai abrió mucho los ojos y parecía estar deseando que llegara incluso más que él. ¿Comes pan al mediodía? Al verlo codificar palabras en silencio, Yan Kai no pudo evitar sentir que el maestro se preocupaba por los estudiantes. Suficiente, la escuela terminará pronto en la tarde. Kianliu respondió a la ligera. En el distrito, hay seis clases al día, cuatro por la mañana, una de, minutos, una hora en total con tiempo de descanso, unos cuarenta minutos para el almuerzo y la comida, y dos por la tarde. En otras palabras, la mayor parte del tiempo para terminar el trabajo escolar es a las de la tarde, después de lo cual es el momento de las actividades del club. Entonces, Kianliu no perderá el tiempo en el almuerzo, por cierto, volverá a casa. Es eso así, Yan Kai guardó silencio. Quería preguntar si quería probar su vento, pero aún no lo había usado, pero luego pensó en la relación desconocida entre los dos, así que se rindió. Después de dos o tres bocados de pan, Kianliu comenzó a concentrarse en la codificación. Y... ¿Nos hemos encontrado en alguna parte? ¿Eh? No. ¿Qué pasó? ¿Por qué tan de repente? Mirando la expresión en el rostro de este niño, me está hablando a mí. Pensando en esto, el tono de Yukino inconscientemente se volvió frío. Ah, lo siento, me equivoqué de persona. El joven se disculpó avergonzado y bajó la cabeza avergonzado. Al verlo así, Yukino se sintió aliviado, por lo que respondió con un tono suave y una sonrisa en su lugar. Parece que realmente se equivocó de persona. Shueye tomó otro sorbo de cerveza y se oyó un leve sonido de trueno en la distancia, como si una fuerza la guiara a ella, que estaba bebiendo cerveza, a mirar al niño en secreto. Y... Sin atreverse a hacer un sonido para molestarlo en el estado creativo, Yan Kai comió el vento en silencio mientras miraba en silencio el texto que saltaba en la pantalla. No parece una obra de fantasía. Murmuró en su corazón que toda la información que sabía sobre Anasegawa se la había contado Chihiro, y no estaba nada claro sobre el tipo de nuevo trabajo anunciado en internet. Quiero preguntar, ¿y si perturbo la inspiración del autor? Por lo tanto, come vento con cuidado, como un hámster que lo roba. No tienes que preocuparte por molestarme. Sin mirar a los lados, Kian Liu habló de repente. Simplemente piensa que hay demasiada gente en el salón de clases y le gusta encontrar un lugar tranquilo, pero este movimiento aún no puede afectarlo. Oh. Yan Kai se relajó un poco cuando escuchó las palabras y luego dijo tentativamente. Bueno, ¿puedes mostrarme tu nuevo trabajo después de que termines de escribirlo? Claro que no hay problema. Lo que está escrito es para que la gente lo vea, si no, ¿para qué lo escribo? Casi sin dudarlo, estuvo de acuerdo, y Kian Liu sacudió los dedos, esta postura era un poco agotadora. Capítulo, La meta de los mil arroyos A decir verdad, escribir en el teclado durante mucho tiempo puede causar fácilmente problemas con las articulaciones de los dedos. Después de que Kian Liu escribiera un párrafo, a menudo descansaba un rato y movía los dedos. Aprovechando esta oportunidad, le entregó la computadora portátil, que ahora es un borrador, y verificará las deficiencias cuando regrese por la noche. Bueno, solo he escrito dos capítulos, si quieres leerlo, solo léelo. Levantándose para mirar el paisaje distante desde la azotea, Kian Liu se estiró. Ahora que terminaron las vacaciones de primavera, todos los cerezos cerca de la escuela están en plena floración y los pétalos de flores de cerezo rosas y blancas vuelan por todas partes. Aunque es hermoso, es una persona que ha trabajado duro para limpiarlo. Espera, tu teléfono se cayó. En el momento en que Kian Liu se puso de pie, el teléfono en su bolsillo se cayó repentinamente y aterrizó en la pierna de Yan Kai. Tal vez se cayó y golpeó en algún lugar y la pantalla del teléfono inteligente con pantalla táctil se iluminó de repente y Yan Kai levantó el teléfono y estaba a punto de dárselo. ¿Quién hubiera pensado que después de ver la imagen de fondo en la pantalla no pude evitar quedarme atónito? Esto es, en la imagen de fondo del teléfono móvil, estaba borracha con los ojos borrosos sobre la mesa, con la boca haciendo un puchero como si fuera coqueta y la dirección en la que se acercó era Kianshi Kianshun, que se estaba tomando una selfie detrás de ella. Kian Liu aún no se dio cuenta de la gravedad del asunto y se preguntó por qué el señor Yan Kai todavía levantaba la mano y cuando sus ojos tocaron la pantalla del teléfono, las comisuras de su boca se torcieron inconscientemente. Ese compañero Chihiro en realidad cumplió su promesa. ¿Cuándo exactamente? De repente recordó el comportamiento inusual de Chihiro esta mañana e inmediatamente juzgó que era en ese momento. Después de todo, ayer no había una imagen de fondo, pero desafortunadamente no había usado su teléfono móvil desde que salió por la mañana, de lo contrario lo habría reemplazado hace mucho tiempo. Bueno, no esperará hasta ahora. Sin embargo, la máxima prioridad es no centrarse en el iniciador, Kian Liu miró al vergonzoso Yan Kai y se quedó sin palabras, lo cual era demasiada coincidencia. Asegaba-san, ¿tú, cómo tienes este foto? Aruna preguntó palabra por palabra, tratando de contener la vergüenza de ser visti fea. Esto es probablemente inaceptable para una mujer. Sus fotos bastante privadas están en el teléfono móvil de un hombre extraño. Es mejor que Yan Kai no se enoje. Es una larga historia, así que tengo que preguntarle al maestro Kian Xun. Kian Liu hizo un gesto de que no le importaba. A ese tipo no le pica si tiene muchos piojos, no le preocupa si tiene muchas deudas, y ya está si le suma una o dos cosas absurdas. Maestro Kian Xun. Yan Kai se sonrojó y goteó sangre. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Woooro, por no hablar de la identidad de la maestra, es difícil de aceptar desde una perspectiva femenina. Cubriéndose la cara y sin poder ver a nadie como una chica normal, Yan Kai tardó mucho en calmarse. A Kian Liu no le resultó extraño que Yan Kai fuera solo unos años mayor que él. Se acababa de graduar y hacía mucho tiempo que no estaba en contacto con la sociedad, por lo que su pensamiento y sus alumnos eran casi los mismos. Cambio a Chihiro, se estima que es otra escena. Las mujeres de 30 y 20 años no son comparables. Recuperó su teléfono y lo guardó en su bolsillo como si lo hubiera olvidado. Kian Liu no tenía la intención de borrarlo. Es broma, esta es la recompensa que recibió de Chihiro, ¿cómo pudo darse por vencido tan fácilmente? Yan Kai también estaba inmerso en cómo encontrar a Kian Xun para saldar cuentas y se olvidó por completo de pedirle que borrara las fotos, pero incluso si preguntaba si Kian Liu lo abedecería o no era otro asunto. Lo obtuve por mi habilidad, ¿por qué debería eliminarlo? ¿Sigues mirando? Kian Liu preguntó, señalando la computadora portátil. Mirar. Saltando del espacio entre sus dientes, Yan Kai se calmó rápidamente y comenzó a leer el nuevo libro con sólo dos capítulos. El primer capítulo ha sido cuidadosamente revisado y, en general, se acerca al producto final. El segundo capítulo tiene algunas fallas y Yan Kai terminó de leerlo poco después. Un capítulo es sólo sobre, palabras, Yan Kai suspiró aliviado después de leerlo. ¿Es esta una novela de amor o...? Tienes razón, una simple novela de amor. Quitando el cuaderno de sus brazos, Kian Liu bajó la pantalla. ¿Qué piensas? Mirando a Ina, en este momento, sólo considera a la mujer frente a él como una lectora, no como una maestra. Las obras son siempre para los lectores, y tal vez él pueda inspirarse en sus opiniones. Kian Liu definitivamente no es alguien que no pueda escuchar consejos. Lo revisará según corresponda si tiene una buena opinión. Después de dudar por un momento, Yan Kai dijo, no me puedo quejar de la estructura general, todos los detalles son buenos, es sólo... ¿Justo lo...? Kian Liu frunció el ceño. Debido a que el espacio acaba de comenzar, no sé cuál será la próxima trama, así que no puedo juzgar. Yan Kai dijo vacilante. Además, sólo aparecen unas pocas escenas de la heroína, la mayoría de las cuales son escenas o escenas internas del héroe. Es realmente difícil observar este aspecto en su conjunto. Pero desde el punto de vista actual, es difícil para Yan Kai encontrar un lugar para criticar. Así es, que así sea. Kian Liu pensó por un momento cuando recibió la respuesta. Ya que está interesado en mi nuevo trabajo, lo molestaré en el futuro, maestro. El último tono de maestro parecía un poco juguetón, y Yan Kai no pudo evitar mirarlo en blanco. Como maestro, también es mi deber aceptar las solicitudes sinceras de los estudiantes. Se lo dejaré al maestro en el futuro. Yan Kai parecía confiado. Kian Liu sonrió levemente. Oh, la mayoría de la gente quiere ver el manuscrito original de mi nuevo trabajo, pero no pueden verlo. Maestro Yan Kai, se está aprovechando de eso. Usted es la primera persona además de mí en ver el manuscrito. HMM, todavía tengo que agradecerte. Yan Kai empacó la lonchera y le hizo un puchero. Obviamente, esta no es la emoción que los estudiantes deberían tener, sino más bien la forma de llevarse bien con los amigos. Eso no es necesario. Saliendo extremadamente libremente, Kian Liu hizo señas. Nos vemos mañana. La pausa para el almuerzo ya casi había terminado, todavía tenía que asistir a clase y, de paso, le envió el primer capítulo del nuevo trabajo a Machida Yuanko, para que ella pudiera comenzar la serialización. Se serializa una vez por semana y se puede serializar en aproximadamente dos meses y medio. Eso sí, no tardará tanto en terminar de escribir el jardín de las palabras, solo 100.000 palabras, y la revisión la llevará menos de medio mes como máximo, y el resto del tiempo lo podrá utilizar para hacer animaciones. Película, S. Para cuando finalice la serialización, casi se habrá completado la película de animación. Para entonces, la bomba de la película se lanzará durante el tiempo en que termine la serialización, y tal vez se venda bien por un tiempo. Su vida está temporalmente perdida y su primera tarea es ganar dinero. No importa cuál sea el objetivo, el dinero es lo más importante de todos modos. Además, el costo de escribir el libro es casi cero. Con la ayuda de Sakura Show y otros, el costo de producción de animación es básicamente nulo. De repente descubrió si podía seguir este modelo y seguir su propio camino. Capítulo, su script solo puede usarse para calentar, aunque Kian Liu a veces se preguntaba si él también tenía dedos dorados, pero llegó un poco tarde, pero no vio la sombra de un complemento durante tanto tiempo desde que era un niño, por lo que abandonó la idea de sentarse al margen. Afortunadamente, no es una persona inútil sin un dedo de oro. Con su talento y algunos métodos de engaño, ha acumulado una riqueza y un estatus considerables. Incluso si solo tiene 18 años, pero en ocasiones formales, incluida la proyección de animación de escenas de Seiyu, incluso los productores y supervisores que tienen el doble de su edad tienen que llamar respetuosamente al señor Anasegawa. Las personas poderosas no serán agraviadas sin importar dónde se encuentren. Esta frase es aplicable a cualquier país. Cuando regresó al salón de clases, Kian Liu todavía estaba pensando. En el pasado, como no tenía metas, su único pensamiento era ganar dinero. Ahora que su vida está libre de preocupaciones, tiene que pensar en sus planes futuros. Con la acumulación de dos o tres años, su ingreso es de cientos de millones de yenes, que no es mucho, pero también es un valor que la mayoría de la gente no puede ganar en su vida, y este valor seguirá aumentando. La gente tiene que buscar un poco, y el campo con el que Kian Liu está familiarizado es el mundo Agn. Por supuesto, la palabra Agn no se usa en el undécimo distrito. Conceptos similares son Mag, o en su lugar se utilizan la segunda dimensión y Otaku. Además, tiene conexiones, personas de ideas afines y cierto estatus en este campo, y no fallará demasiado sin importar nada. Por supuesto, el tema más importante es la financiación. Cientos de millones de yenes pueden parecer mucho, pero en realidad lo es. Todavía falta un año para que se gradúe, así que no está mal aprovechar este tiempo para probar la dirección de la planificación. No importa si instala un estudio y luego crece lentamente en el futuro, o abre una empresa o algo así, siempre es bueno tener un resultado final por adelantado. Pero antes de eso, coge el dinero. En los países capitalistas, el dinero lo es todo. Por lo tanto, obtenga primero el trabajo nuevo y la película animada, cuanto más fondos originales, mayor será la comprensión. Después de establecer una pequeña meta por el momento, Qian Liu sintió que todo lo que tenía delante se aclaró y lo tomó paso a paso. Tal vez podría construir un imperio a que le perteneciera en el futuro. Piensa en las personas que te rodean y en tus conocidos, como Shijuka Sumigaoka, Kenayuta, todos en Sakura Village y los socios Erisawamura y Kenayuta que aún no se conocen. La mayoría de estas personas tienen talentos extraordinarios en el campo bidimensional. Si son la columna vertebral, tal vez, en las aulas. Qian Liu, ¿qué estás pensando? Mitaka Ren le dio una palmada en el hombro, interrumpiendo a su amigo que había estado fascinado desde que regresó de la hora del almuerzo. No pudo evitar preguntarse. ¿No es como tú, qué está pasando? Qian Liu de repente volvió en sí y, después de unos segundos de silencio, parecía estar de buen humor. Bueno, puede considerarse como encontrar algunas metas en la vida. ¿Metas de la vida? Mitaka Ren lo miró sin comprender, preguntándose si había escuchado mal. ¿Tu vida es lo suficientemente perfecta, qué más objetivos necesitas? Hay una hermana y una habitación, ambos padres están muertos, la plantilla estándar. Mientras no tenga extravagancias en la segunda mitad de su vida, usted y Aohiu no tienen que pensar en el dinero y pueden vivir una vida sin preocupaciones. Qian Liu simplemente sonrió, se saltó el tema y dijo, ¿qué tal si, como se esperaba, continúa adhiriéndose al ideal de la escritura de guiones de animación y va a la Universidad de Artes de Osaka? ¿Cómo, cómo lo sabes? Obviamente no le mencioné esto a nadie. Mitaka Jin estaba estupefacto, porque este pensamiento sólo apareció en su corazón. No me importa cómo lo sé, sólo necesitas responder. En un abrir y cerrar de ojos, frente a los ojos de su amigo que parecía ser capaz de leer los corazones de las personas, Mitaka Ren se quedó en silencio durante mucho tiempo antes de asentir afirmativamente. Como guionista de animación de Misaki, el guión que escribió le falló una y otra vez. Gen sabía claramente que era su habilidad lo que limitaba el desempeño de Misaki, por lo que decidió postularse para la Universidad de Osaka. Dirigido al guionista de animación solicitado por Misaki Uaikusaki. Esta es la conciencia de un hombre, y Kian Liu no la detendrá. Desde la perspectiva de los demás, Mitaka Ren es de hecho un cabrón, pero también es responsable. Es precisamente porque siempre insiste en algo en su corazón que Kian Liu elige ser su amigo. Entonces tienes que trabajar duro, tal vez te necesite en el futuro. Dijo esto en broma, pero los ojos de Kian Liu estaban muy serios. Si realmente me necesitas algún día, supongo que no habrá ningún problema con Misaki. Los secretos y la presión en su corazón fueron compartidos, Mitaka Ren estaba mucho más relajado e incluso podía reír. Durante este periodo de tiempo, se ha estado reprimiendo a sí mismo y puede estallar en cualquier momento. Afortunadamente, Kian Liu es muy consciente de esto y el riesgo prácticamente se elimina. Jaja, soy mucho más estricto que Misaki. Misaki puede tolerar tu mal guión, pero lo grabaré directamente para ti. Después de todo, el único valor de tus guiones anteriores es mantenerte caliente. Oye, es mucho decir. La sonrisa se desvaneció y el rostro de Mitaka Ren se volvió negro. Este tipo es normal la mayor parte del tiempo, pero ocasionalmente una persona que está realmente enojada está medio muerta. Aunque sabía que el guión estaba podrido y a los ojos de estos monstruos genios, no era mucho más valioso que el papel higiénico, pero fue realmente desgarrador escucharlo. Si me hubiera acostumbrado a algo que había escrito con toda mi energía, me hubiera acostumbrado y me hubiera estallado la mente. Incluso si regreso de mis estudios, de repente no quiero trabajar contigo. Es demasiado impactante. Ren negó con la cabeza con una sonrisa irónica. Cuando descubres que alguien es mejor que tú, no importa. La desesperación es que no importa lo duro que trabajes, no importa cuánto tiempo y energía gastes, no puedes compararte con lo que la otra persona hace a voluntad, y la brecha es demasiado grande para igualarla. Este es el más frustrante. Lo único que se puede hacer es calmarse y admitir la realidad. Siempre hay algunas personas en el mundo que son especialmente favorecidas y dotadas. No los compares, porque la brecha entre las personas es mayor que la que existe entre las personas y los perros. No te rindas, de hecho, también tienes muy buen talento, soy optimista sobre ti. Consolando a Ren, Kian Liu no estaba mintiendo. Es bastante raro que Jin pueda seguir el ritmo de Misaki al menos hasta cierto punto. Después de todo, ese tipo, Misaki, revisó todos los guiones gráficos de animación en su mente y luego dibujó directamente todas las criaturas anormales de una sola vez. Sakura Souchi puede entender completamente y se estima que Kian Liu está solo. Capítulo, cuando se serializa la nueva obra Mitaka Jin consoló este derecho y sacudió la cabeza. En breve comenzará oficialmente la primera clase de la tarde. Y Kian Liu también estaba buscando a Machida Yuanci en la línea. El maestro lo vio seguir su propio camino en el escenario y estaba acostumbrado a hacer la vista gorda. No es que no hubo disuasión en el pasado e incluso informó a la escuela pero siempre es nada. Al menos no afectó a otras personas solo hizo la vista gorda. Abra la línea bloquea automáticamente lo que el maestro está hablando en el podio y Kian Liu haga clic en la conversación de Machida Yuanci. Ana Segawa ¿Tienes tiempo? Se sostuvo la barbilla y esperó solo tres segundos y el texto de la respuesta apareció frente a él. Machida Yuanci ¿Por qué? Ana Segawa Después de salir del trabajo esta noche ve a Sakura Show y vuelve a mi habitación. Machida Yuanco ¿Eh? ¿Esta noche? Espera ¿Qué quieres hacer? Es demasiado tan repentino. Yo no estoy lista ¿Qué tal este tipo de cosas? Ana Segawa Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Kian Liu estaba llena de signos de interrogación que había exactamente en su cabeza. Ana Segawa Nuevo trabajo ¿No me ayudaste a anunciar que el nuevo trabajo está a punto de publicarse? Echa un vistazo al manuscrito original y comienza la serialización esta semana o la próxima si es posible. Machida Yuanci ¿Nuevo, nuevo trabajo? Yuanci estaba atónito y le tomó mucho tiempo darse cuenta de que estaba pensando algo mal y no pudo evitar respirar profundamente. Oye, Yuanci-san, tu cara está tan roja, ¿no te sientes bien? Una editora con una buena relación con el editor de su biblioteca vio que algo andaba mal con ella, por lo que no pudo evitar preguntar con preocupación. Estoy bien, solo hace un poco de calor. Rápidamente agitó su mano para mostrar, Yuanci sostuvo su frente y cerró los ojos para calmar su mente inquieta. ¿Caliente? La mujer quedó atónita. Ahora que las vacaciones de primavera han terminado, la temperatura es perfecta, ¿por qué hace calor? Machida Yuanci. Entiendo, hoy, espérame esta noche. Yuanci, que ha experimentado fuertes vientos y olas y no es una niña inocente, se recuperó rápidamente, aunque la última frase es un poco extraña, como una pareja que se separa en una cita. No fue hasta que vio la imagen dinámica de Oké en la parte posterior de la cabeza de la chica Mohan Kamban de Anasegawa, Arturia, que le dio unas palmaritas en la cara, tratando de obligarse a no pensar en direcciones extrañas. Después de cerrar la conversación, Yuanci le dijo inmediatamente al editor en jefe que el señor Anasegawa estaba a punto de serializar un nuevo trabajo. Sin dudarlo, el editor en jefe la asignó directamente toda la responsabilidad. Incluso si es solo una breve historia de amor, el editor en jefe cree que la popularidad de Anasegawa no fallará. Después de todo, en un país como él, TH District, donde la clase se ha solidificado, es aún más difícil para la gente común salir adelante, a menos que sean admitidos en la Universidad del Este. De lo contrario, solo puede ser un animal social toda tu vida, y la mayoría de los trabajos en el undécimo distrito son de por vida. Entonces, a esos fanáticos de los libros les gusta Anasegawa no solo por sus obras, sino también por su propio potencial para romper las reglas. Como no puedo hacerlo yo mismo, pongo mis esperanzas en los demás. Contándolos, muchos protagonistas de novelas ligeras populares parecen estar luchando desde abajo, pero en realidad suelen tener algunas identidades ocultas increíbles, como El Emperador. Tales obras también están en línea con la ambivalencia de lectores y fanáticos, que quieren ser inferiores y superiores al mismo tiempo. Por lo tanto, Kian Liu a menudo tiene la ilusión de que se ha convertido en un ídolo, principalmente por su buena apariencia. Mide, metros de altura. En el caso de la estatura baja general en el undécimo distrito, es como un destacado. Son las tres y media de la tarde. Después de terminar el curso, Kian Liu le hizo un gesto de buena suerte a Mitaka Jin, quien permaneció de servicio hoy, y se escabulló con decisión con su computadora portátil en la mano. Las actividades del club o algo no tiene nada que ver con él. Mirando por la ventana del salón de clases, Kian Liu descubrió que Masiro ya estaba parado en la puerta de la escuela y parecía estar esperándolo solo. Los estudiantes que pasaban se asombraban cuando había una niña tan hermosa en la escuela. Con un uniforme escolar, falda corta y calcetines blancos, parecía que estaba en un mundo diferente al de los demás. Parecía que cualquiera que estuviera cerca de ella inconscientemente se mantendría alejado, incluso bajando la voz. El chico que finalmente reunió el coraje para entablar una conversación con él, pero bajo la mirada de los ilusorios ojos naranjas de Zenbai, fue derrotado. Takano, eres tan grosero. Ja ja ja. No, no Rousine. Si tienes la habilidad, ve. El resultado no es el mismo. El chico que fue objeto de burlas por parte de su compañero respondió enojado. Yo. Olvídalo, ese tipo de chica no es algo que podamos tocar. Después de la pelea, los dos se alejaron. Oye, Kanda, ¿es una estudiante de nuestra escuela? Qué hermosa chica. Nunca la había visto antes. Después de cambiarse de zapatos con Aoyama Kikai, Kanda Sota siguió su línea de visión. En la puerta de la escuela, la conspicua chica rubia se mostraba indiferente bajo la atención de todos, como si no pudiera detectar la mirada de los demás en absoluto. A primera vista, Kanda Sota no pudo evitar sentir un latido en su corazón. Vamos a ir y preguntar. El entusiasta King San Kiyai corrió primero, ignorando el aura alrededor de Zenbai de que ningún extraño debería acercarse. Hola, ¿qué haces aquí? Zenbai miró a Kiyai y, después de un largo rato, dijo. Espera a alguien. ¿Esperar a alguien? ¿Te acompañamos? Sugirió Kiyai. Estaba realmente preocupada cuando vio a una chica tan débil, o que los atributos del buen hombre eran demasiado fuertes. Masiro ni estuvo de acuerdo ni se negó, aún miraba hacia adelante. Esto, Kiyai miró a Tian y vio que parecía querer decir algo. Sin embargo, en este momento, los ojos de Zenbai se iluminaron de repente, porque una persona familiar apareció en su campo de visión. Vamos, Zenbai, regresa a Sakura Village. Kian Liu salió del edificio de enseñanza y tocó la cabeza de Zenbai. Desde la primera vez le ha gustado este tipo de acción, como calmar a un gato. Sí. Zenbai tomó la iniciativa de tomar su mano. Cuando apareció Da a Kian Liu, no volvió a mirarlos a los dos. Adiós, dos compañeros de clase. Al despedirse de Kanda Sorata y Aoyama Kikai, Kian Liu se fue con Masiro y, de paso, le preguntó cómo le iba en la escuela hoy. Oye, Kanda, volví a mis sentidos. Nana hizo un puchero. Aunque otras chicas son muy hermosas, es muy grosero seguir mirándolas así. Ah. Lo siento, yo solo y Kanda quería explicar. Resulta que hay chicas tan hermosas en la escuela, pero, Sakura Show, ¿realmente viven en un lugar lleno de bichos raros? Capítulo 34 En el camino de regreso a Sakura Show, Kian Liu escuchó a Masiro contar lo que sucedió en el salón de clases todo el día. El genio es el mismo en todas partes. Cuando era niña, Masiro pintó con un grupo de compañeros brillantes en el estudio de su abuelo británico, pero todos los demás abandonaron, eclipsados por su brillante talento, incluida Rita, que persistió hasta el final, solo que ella se quedó sola. Fue lo mismo cuando llegó a la escuela secundaria afiliada a la Universidad de las Artes de Suimei. Sus compañeros de clase de pintura y arte estaban completamente en dos ámbitos diferentes, y otros estudiantes la rechazaron inconscientemente. Solo hay una chica que está dispuesta a contactar, y no es diferente de estar en el Reino Unido. Zenbai está acostumbrado a este tipo de ambiente, además no es bueno con las palabras, no hay necesidad de comunicarse con otras personas. El genio y la genialidad están en la empresa, no hay que obligarse a integrarse en la gente común, es bueno poder hacerlo, y no importa si no quieres. En su opinión, hacer algo deliberadamente no es necesariamente bueno. Qian Liu, no quiero volver por el momento. Dijo Masiro de repente cuando caminó hacia el parque infantil que estaba cubierto de arena y solo tenía llantas. ¿Eh? Qian Liu se detuvo y miró a la chica que era casi 20 centímetros más baja que él. ¿A dónde quieres ir? No sé. Después de hablar, Masiro agregó, si puedes, quiero ir a un lugar donde puedas recopilar información de antecedentes cómicos. Es eso así. Qian Liu tuvo una idea. Entonces déjame el resto del tiempo a mí. Por favor, trata bien mi cuerpo. Masiro, como siempre, dijo algo que no entendió en absoluto. En el tiempo siguiente, Qian Liu la llevó a transferir su destino y comenzó a deambular por la ciudad. Centros comerciales, parques marinos, grandes centros comerciales, en lugar de recopilar información de fondo, es mejor interpretarla como una cita. ¿Qué tal este? Cuando llegaron al centro comercial, Qian Liu tuvo una idea y compró un conjunto de ropa para Masiro. Después de tomar la ropa, Zenbai fue obedientemente al vestuario. Parecía incapaz de rechazar. Cuando Masiro volvió a salir, Qian Liu exclamó en su corazón. Es muy hermoso. Ponte un suéter de punto color crema con un diseño simple, y la parte inferior del cuerpo es una falda de mezclilla y bragas hasta los tobillos. No es como llevar un unifieme. Ahora el blanco real es otro sentimiento. Se estima que el empleado también estaba asombrado, y ella se quedó sin palabras. Tengo inspiración. Al darse cuenta de su mirada de admiración, Masiro de repente sacó un cuaderno de bocetos de su mochila y comenzó a dibujar en la tienda así. Eh, esto. El empleado la miró confundido. Solo este, solo envuélveme el uniforme cambiado. Kian Liu sonrió y fue al mostrador a pagar. Bien, bien. Nunca antes había conocido a una persona rara como Masiro, y la recepcionista, aunque se sentía extraña, pagó bien la cuenta. Unos cinco minutos después, Masiro guardó el cuaderno de bocetos y se despertó de su propio mundo. Sin embargo, levantó la cabeza y miró a su alrededor por un momento, pero no pudo encontrar la figura de Kian Liu, y sus ojos inmediatamente revelaron un pánico evidente. En serio, de esta manera. Al oír una voz familiar desde atrás, Shiro se dio la vuelta para mirar. Llevando una bolsa de papel con su uniforme, Kian Liu, que estaba parada afuera de la tienda, fue ignorada debido al ángulo del cinturón verde. Xiao corrió y Zenbai tomó la iniciativa de poner su mano en la palma de su mano, y luego se sintió a gusto. ¿A dónde quieres ir? Kian Liu continuó preguntando. Shiro negó con la cabeza, como si hubiera obtenido lo que quería. Bueno, después de tanto tiempo de compras, vamos a tomar algo. Kian Liu dijo por su cuenta. Lo pienso, la tienda cercana, correcto. Pensando en algo, Kian Liu llevó a Mashiro a cierto lugar. Diez minutos tarde. Mirando el discreto café en la esquina frente a él, Shiro inclinó la cabeza. ¿Recuerdas a las hermanas que visitaron Sakura Village la última vez? Kian Liu abrió la puerta y le explicó. Esta es la tienda que abrió la señorita Shihua. La primera persona que vio cuando empujó la puerta seguía siendo la chica que quería acercarse a él la última vez. Kian Liu solo asintió cortésmente, miró a su alrededor donde obviamente no había muchos clientes y luego llevó a Mashiro a la pareja más interna del costado. Siéntete en el asiento de la pareja. Al ver que trajo una compañera, la chica de la puerta obviamente estaba un poco decepcionada y el amor terminó antes de comenzar. ¿Qué deseas? Al entregarle el menú a Mashiro, Kian Liu solo quería un budín y una taza de café solo. Hay más cosas que son realmente blancas, sobre todo los postres, la tarta de crema de fresas, el budín, el té con leche asada, como había muchas cosas que pedir, le tomó un tiempo al pajarito a nadar en las diez flores para traer las cosas. ¿Eh? ¿Eres tú? Los dos que lo reconocieron de un vistazo, Shihua les dio postre, y rara vez se detuvieron por un momento. ¿Por qué de repente pensaste en venir a mi lado? Kian Liu revolvió el café con una cuchara. Zenbai necesita dibujar materiales para pintar, así que vine aquí, así que vine a descansar cuando estaba cansado de caminar. Oh. Shihua no se comprometió y de repente se detuvo cuando estaba a punto de irse. Por cierto, hay una cosa que quiero preguntarte. ¿Algo que me complazca? Kian Liu no podía pensar en nada relacionado con Shihua. Shihua se dio la vuelta y dijo a la ligera. El próximo mes, iré a Okaido en un viaje de negocios para comunicarme. Tomará alrededor de una semana. Si Liu está sola en casa, no estoy a gusto, así que te lo dejo a ti. La enviaré a Sakura Village por adelantado. Ven. Espera un minuto, nos conocemos tan bien, Kian Liu no reaccionó, Shihua ya se había ido. No te preocupes, recordaré el favor. Solo me has visto dos veces y confías tanto en mí. ¿Dejarme a mí a cargo de la hermana estudiante de secundaria? Aunque sé que hay muchos residentes de Sakura Village, la mayoría de ellos son niñas y hay gerentes y maestros para cuidar, ah no, Shihiro está bien, sin mencionar la existencia de Shiaudou, el tema de la seguridad es vale la pena garantizar. Pero eres tan repentino, es fácil confundirse. Kian Liu no refutó después de todo, principalmente porque Shiaohyu debería estar muy feliz. La única persona con la que Sakura puede jugar con su hermana es probablemente Misaki, y Misaki a menudo está ocupada con sus propios asuntos. Lo mismo ocurre con la propia y a Kian Liu. Hay tiempo para pasar con Koutou, pero definitivamente no es mucho. Si se hiciera cargo de Liu Hua, como un buen amigo de la misma edad y de ideas afines, Shiaohao no se sentiría solo. Por el bien de la felicidad de mi hermana, solo cuido a una persona más. Kian Liu no siente ninguna carga y Liu Hua es muy linda. Pensó en decirle a Shiaohao las buenas noticias cuando volviera más tarde, pero después de pensarlo, olvídalo, las sorpresas siempre deben ponerse más tarde. Capítulo 35 Un toque de estupidez Simplemente no sé si estar un poco más sorprendido o un poco más feliz. Después de descansar durante aproximadamente media hora, Kian Liu regresó a Sakura Sou con un masiro satisfecho. Postre, no importa qué tipo de chica no puede rechazar. De vuelta a Sakura Sou. Kukuku. Mi medio cuerpo, ¿por qué volví tan tarde hoy? Shiaohiu, que ya había regresado, vio a su hermano ingresar inmediatamente al estado. Kian Liu escuchó la noticia y le entregó los periféricos de animación que compró para Shiaohiu a la mitad con una sonrisa. Salí con Zenbai después de la escuela, ahora, ¿no es un regalo para ti? Oye, esto es una falta de respeto. Shiaohiu tomó el regalo, pero mostró una expresión muy infeliz. Como mi familiar, en realidad vas a servir a los demás, y tú que traicionaste el contrato estás a punto de enfrentar el desastre. Shiaohiu, que se cambió a otro atuendo de Loli Gótica, tiró del borde de encaje de su puño. Por lo general, estaría feliz durante mucho tiempo cuando recibió un regalo de su hermano, pero hoy es diferente. La diferencia es que hay más gente a su alrededor. Mirando a Shin Shiro con una actitud hostil, Kouto tiene la mentalidad de ser robado por otros. ¿Eh? Zenbai pronunció un tono dudoso, sin saber por qué. Wow. Maldita sea, hermano. Te castigaré para que juegues conmigo. Es difícil explicar la razón, porque hará que los demás piensen que es una niña que no ha crecido, y la palomita Oscar arrastra a Kian Liu al salón. Frente al sofá. Luego saca el disco del juego y saca dos controladores. Mirando la apariencia de Xiaojiu, se estima que no se dejará ir en poco tiempo. Kian Liu no tiene más remedio que tolerar la obstinación de su hermana y obedece la petición de sentarse en el sofá. Al ver esto, Mashiro subió las escaleras y volvió a su habitación. Tenía que seguir dibujando los cómics originales. Está bien. Hermano. Tengamos un enfrentamiento conmigo hoy. Sentado directamente en el regazo de Kian Liu con el mango, la cabeza de Xiaojiu era tan pequeña como su barbilla debido a su pequeño cuerpo. Kian Liu sabía muy bien que esta era su hermana pequeña actuando como una niña mimada, por lo que presionó la barbilla contra la cabeza, resopló suavemente y cooperó con la voz profunda de Thunder. Oh, eres tan estúpido, quieres derrotar el campo que domino. Yo, eso es imposible. Cucucu, ya lo he previsto a través de los registros acásicos hasta el día de hoy, así que estoy bien preparado para esto, esperando ser derrotado debajo de mi falda, estúpido Onni-chan. Xiaojiu dijo ojo por ojo. Oh. Ya que ese es el caso, déjame ver cómo estás a la altura. Kian Liu miró la pantalla del televisor mientras la pelea comenzaba listo. Empieza primero. En este momento, no podía permitir que su hermana, Kian Liu, controlara al personaje con una hermosa protuberancia hacia adelante para inducir una patada y, efectivamente, Xiaojiu saltó rápidamente. Nieva. Dragón naciente. Golpe exitoso. Xiaojiu entró un poco en pánico y luego vio que su personaje no podía aterrizar debajo del bateador de su hermano, y la barra de salud se redujo cada vez más hasta que volvió por completo a cero. Perfecto. En menos de 10 segundos, Kian Liu completó un corte perfecto sin herida similar a un libro de texto. Eh, el viejo Gao con una cara pequeña y una cara abultada, sus piernas delgadas en seda blanca se balancearon y golpeó su cabeza contra el pecho de su hermano. H.M.P.H., atrévete a desafiarme. Este es el final. Apretando la mejilla de su hermana, Kian Liu se concentró en lidiar con la segunda ronda. El resultado es obvio, la brecha de fuerza entre los dos es demasiado grande. Sin embargo, después de molestar a Xiaojie una vez, Kian Liu no planeó volver a intimidar a su encantadora hermana pequeña, por lo que vertió el agua en todo el océano pacífico. A menudo se perdía en la fascinación en los momentos críticos, aturdida, y se levantaba para no protegerse de un hombre de verdad. Cuando su hermana se hundió y felizmente amplió sus palabras, él solo la miró con delicadeza. Está bien, mi hermano irá a trabajar. Puedo ver la animación yo mismo. Después de jugar durante aproximadamente una hora, Kian Liu finalmente regresó a la habitación con la expresión afligida pero obediente de su hermana. Sentado frente a la computadora, los dedos de Kian Liu revolotearon. El jardín de las palabras tiene un total de 10 capítulos. Terminó dos capítulos y planeó terminar el resto en 10 días, y luego discutió con Misaki y otro sobre hacer una película animada. Al ver la espalda de su hermano desaparecer en el pasillo, Kouto, quien antes estaba feliz, se quedó en silencio nuevamente. Empacando el gamepad, sosteniendo la extraña muñeca de conejo para abrir el programa de animación, Lolita con ojos de diferentes colores se encogió en el sofá y cayó en contemplación. Con la llegada de Shinama Shiro a Sakura Shou y el comienzo de la escuela, mi hermano pasaba cada vez menos tiempo con ella. Por supuesto, no hay forma de hacerlo en el trabajo. Shiaudou es muy sensato y no molestará a su hermano cuando esté trabajando, pero es diferente en otros momentos. Recientemente, mi hermano guía a Zenbai para que dibuje cada vez que tiene tiempo, de lo contrario, escribirá nuevos trabajos, incluso en línea, parece que todavía está instruyendo a una niña para que escriba novelas ligeras. Shiaohiu, oye, ¿por qué eres el único? Kianshi Kiang Xun rara vez regresaba tan temprano y Shiaohiu lo miró y eran menos de las seis en punto. No queriendo responder, Kouto enterró la mitad de su rostro en la muñeca. Shihiro no pensó mucho en eso, primero fue al refrigerador a sacar unas latas de cerveza, y luego comenzó a emborracharse. Inmediatamente seguida por Kasumi Misaki y Mitaka Ren. Recientemente, Mitaka Ren ha estado fuera de casa y no sabe qué hacer. Sale muy temprano todos los días, pero vuelve muy tarde. Preguntó Misaki, pero Jin cambiaba el tema cada vez. Después de todo, no quería presentarse tan temprano, y aún quedaba un año entero antes de ingresar a la universidad. ¿Dónde está Kian Liu? Kian Sun hito. Hoy le pregunté a Yan Kai y ella me dijo que él pensaba que ese tipo era muy interesante. Maldita sea, ¿cuándo lo atacó en secreto? No lo sé. ¿Qué, qué? ¿Chir Yu ha atacado a la nueva maestra Inna? Misaki estaba muy interesada en esos temas. ¿Quién sabe? Kian Sun suspiró y agitó la mano. Yan Kai en sus 20 años es tan popular, solo tengo 10 años más, ¿por qué nadie lo pide? Al escuchar las fuertes quejas de Kian Sun afuera, Kian Liu, habitación 101, puso los ojos en blanco. ¿No te sientes un poco nervioso en tu corazón? Póngase los auriculares y toque una música de piano relativamente suave, Kian Liu se sumerge en su propio mundo, de lo contrario, será tan ruidoso como Kian Sun, y no podrá calmarse ni codificar palabras. Siguió así hasta las 10 de la noche, e incluso su hermana trajo la cena, y hubo una vaga tendencia a acercarse a Ryunosuke. El tiempo empleado es directamente proporcional a los resultados obtenidos. En menos de 4 horas, escribió los capítulos tercero y cuarto juntos, con un total de más de palabras. Escribirlo no significa que sea el manuscrito final, y las revisiones ocupan gran parte del tiempo. Sin embargo, si se revisa, se lo mostraré al maestro Yankai mañana. Otros lugares están bien, pero siempre se siente insatisfactorio cuando las emociones de la heroína se sustituyen por él. Capítulo, La mente de Kasumigaoka Casa de alquiler. Llamar. Kasumigaoka Shiju, que salió del baño, arrojó la seda negra cambiada a la canasta, puso la ropa en la lavadora y luego cayó sobre la cama, y las gotas de agua que no se habían limpiado se deslizaron de su delicada clavícula. Desde que Anasegaba la ayudó a promocionar, las ventas del primer volumen de Logmetronome aumentaron a una velocidad visible a simple vista. En sólo dos días, las ventas aumentaron en copias, y no hay necesidad de preocuparse de que el tercer volumen se reduzca a la mitad. Y justo a tiempo para la primera sesión de autógrafos del próximo miércoles, la señora Machida Yuanko le pidió que publicara el segundo volumen, aprovechando el impulso para aprovechar al máximo la oportunidad. Kasumigaoka está muy agradecida con Anasegaba por todo lo que le ha brindado. En los últimos dos días, la otra parte también le ayudó a señalar algunas ideas para la trama del tercer volumen. Con referencia a sus opiniones, Kasumigaoka ya ha pensado en el contexto general de la siguiente trama. Los detalles principales tienen que ser pensados cuidadosamente. Después de todo, no hay prisa. El segundo volumen está a punto de ser lanzado, y tiene mucho tiempo a continuación. Por el rabillo del ojo, miró el teléfono y la niña pensó que él aún no se había dormido, debería estar escribiendo un nuevo trabajo. En los últimos días, con el aumento de contactos y la profundización de la comprensión, Kasumigaoka tiene una comprensión más completa del río Anase. Incluyendo sus anécdotas de la industria y las de Kerr Mayuta, las personas en el círculo piensan que son una buena pareja. Ambos son novelistas ligeros talentosos, y ambos ganaron el premio Neukomer por su debut, y Kerr lo admira y lo persigue con locura. Esto hizo que Kasumigaoka se sintiera un poco sacudido en su corazón. Cada vez que se acercaba a Asegawa para hablar sobre sus obras, se tomaba la molestia de cometer errores y explicarle varias técnicas y métodos. Durante varios días, no supo si solo estaba ansiosa por conversar o si realmente estaba haciendo negocios. Ahora que el segundo volumen no se puede cambiar, no tiene excusa para buscar a Asegawa por el momento, pero, realmente quiere conversar con él, pase lo que pase, siempre y cuando pueda ver que él se preocupa por él. Ella ya está dispuesta a responder, ella sentirá alegría en su corazón sentimientos. Shia Zikyu reconoció claramente que su estado estaba muy mal, a diferencia de su yo anterior. Recientemente, el tiempo que Asegawa ha aparecido en su mente ha aumentado gradualmente y, a veces, incluso da forma inconsciente a las acciones del protagonista masculino en el trabajo basado en él. Naoto era originalmente una persona indecisa, pero bajo la modificación involuntaria de Kasumi Gaoka, su personaje gradualmente se volvió tan tranquilo como Asegawa, inclinándose hacia la decisión, y la trama también se modificó. Este proceso es sutil y no dejará a los lectores. Se siente demasiado abrupto, pero en cambio siento el crecimiento del protagonista. En el segundo volumen, además de la autoproclamada saya de Kasumi Gaoka, la aparición de otra heroína, Shinju, es un pequeño clímax de la obra. Kian Liu a veces siente que de alguna manera se parece al sabor de los álbumes blancos en la memoria, a, es hora de matar a Baijiya. Después de pensarlo durante mucho tiempo y analizar sus pensamientos internos, Shia Zikyu probablemente estaba seguro de que le gustaba un poco ese chico. Incluso si no lo conocía desde hace mucho tiempo, no confiaba en la acumulación de tiempo para enamorarse de una persona. Para visitarla cuando está enferma, para ayudarla cuando está indefensa, sin mencionar la excelencia del propio Anasegawa. Y cuando estuvo segura de sí misma, anheló tener algo que ver con Anasegawa ahora. Es imposible reunirse, y lo único que se puede hacer es chatear en línea. Bajo el ímpetu del lado emocional, Kasumi Gaoka abrió la línea. Como era de esperar, la conversación entre Anasegawa y ella aún continuaba. Habitación Sakurazo 101. Kian Liu todavía estaba pensando en dónde faltaba la heroína, pero vio parpadear el cuadro de diálogo que esa línea pertenecía a Kasumi Gaoka. Un. ¿No está terminado el segundo volumen de ella? ¿Qué más hay que hacer? Dudoso, abrió la conversación. Shia Zikyu Shiyu. ¿Todavía no has dormido? El progreso del nuevo trabajo está bien, pero debes ser disciplinado. Es mejor prestar atención. Si rompes tu cuerpo y dejas de trabajar, pondrás el carro delante del caballo. Kian Liu se quedó atónito por un momento, es tarde. Ni siquiera son las once en punto y, por lo general, no duermo a esta hora. Y Shia Zikyan se arrepintió después de enviarlo, fue tan estúpido que envió. Al estar dominado por las emociones, ni siquiera me di cuenta de lo que escribí. Solo pensaba en otras cosas. Ana Segawa. Punto punto punto. Después de presionar algunos puntos suspensivos, Kian Liu realmente no sabe cómo responder. ¿Pensaste que no sabía cuándo te quedaste despierto hasta tarde para cambiar el segundo volumen? Solo te lo trajeron a las doce de la noche y el resultado se corrigió a la mañana siguiente. ¿Cómo podía ser tan rápido si no te quedabas despierto hasta tarde? Sin embargo, la otra parte también fue amable y Kian Liu iba a explicar que se iba a dormir de inmediato, pero, Kasumigaoka Shiyu es, en realidad, quiero decir, no olvides mi sesión de autógrafos el próximo miércoles. Ana Segawa. No te preocupes, tengo una nota. Shia Zikyu Shiyu. Está bien, solo, eso es todo. Después de dejar dos palabras a toda prisa, el cuadro de diálogo de Kasumigaoka se atenuó. Shiyu. ¿Estás diciendo esto? El Kasumigaoka de hoy es un poco extraño. Con este tipo de pensamiento en mente, Kian Liu apagó la computadora y se subió a la cama. Almuerzo al día siguiente. Y, fueron los pasos familiares los que perturbaron la somnolencia, antes de que Shueye levantara la cabeza, ya sabía quién venía. El niño se paró afuera del pabellón con un paraguas de plástico transparente como la última vez. Al ver su expresión confusa y ligeramente osca, Yukino no pudo evitar querer sonreír. Hola. Shueye tomó la iniciativa de saludar. Hola. La fría respuesta del chico parecía decir, ¿por qué eres tú otra vez? Yukino miró al chico sentado con el rabillo del ojo y pensó con una sonrisa irónica, tal vez piensa que soy una mujer rara. Sin embargo, el uno al otro, ¿no vinisteis aquí de nuevo después de faltar a clase? Las gotas de lluvia golpearon torpemente el techo y el chico parecía decidido a fingir que Yukino no estaba allí y siguió escribiendo y escribiendo en su cuaderno como antes. Y, y, podemos encontrarnos de nuevo, dijo la mujer. Cuando ella dijo reunirse, debería ser literalmente lo que quiso decir. No debería haber otra posibilidad, esa oración no puede tener ningún significado especial. Puede que nos volvamos a encontrar. Tal vez esté lloviendo. Y, después de leer los capítulos, y, de una sola vez, Yan Kai frunció el ceño ligeramente. Después de aceptar la solicitud de Qian Liu ayer, ella realmente vino a la azotea hoy al mediodía, esperando leer el seguimiento. Al mismo tiempo, después de leer casi, palabras, probablemente pudo ver el núcleo principal de la novela. A los maestros y estudiantes les encanta. Quizás lo hizo a propósito. Porque quieres encontrar un lector que coincida con tu identidad y personalidad, entonces te encontraste a ti mismo. Pero cuando pensó que solo era una transferencia aleatoria, supo que, aunque era una coincidencia, la vida era tan maravillosa. Capítulo, Práctica de la novia. ¿Qué opinas? Al ver a Yan Kai leyendo el manuscrito, Qian Liu tomó la iniciativa de preguntar. Bueno, tengo algunas preguntas sobre Yukino Sensei en el manuscrito. Yan Kai miró su expresión de escuchar su consejo y vaciló, aunque no sé por qué estás tan seguro de que ella es muy similar a mí, pero si realmente quieres usar él en mi opinión, hay una y pocos lugares que están mal, y no puedo decir que esté mal, es diferente. No sé por qué enfatizó lo que haría o cómo se sintió cuando se encontró con algo así. Dejando de lado esos pensamientos confusos, Yan Kai decidió hacer sugerencias basadas en la psicología de un lector simple combinada con ella misma. ¿O dónde? Qian Liu pensó que no le pasaba nada. Aquí, aquí y aquí. Yan Kai señaló la parte superior y dijo ¿Eh, ah, ¿quieres café? Preguntó en pánico, su rostro sonrojado por la broma que hizo. Qian Liu comenzó a pensar profundamente. ¿Cuál es el problema? Yan Kai, como un estudiante al que se le permitió responder, habló con entusiasmo. ¿No crees que la representación es demasiado? Si fuera yo, probablemente también lo manejaría con una broma. Hay varios otros lugares, aunque el personaje de la heroína Yuki no se destaca, pero solo en términos de apariencia, no encaja con su personaje. Al verlo pensar con cuidado, Yan Kai tomó la caja de evento que era el doble del tamaño de ayer. En realidad, no es tan exagerado como dije. Ana Segawa-san ya ha escrito muy bien, a lo sumo esquisquilloso. Qian Liu no estuvo de acuerdo, y se puede decir que escribir obras más perfectas es uno de sus pocos objetivos en los que insiste. Tienes razón, ¿qué pasa con otros lugares? Sin mencionar a la protagonista femenina, Qian Liu también quería saber que retrataban al protagonista masculino y el fondo. No me puedo quejar de ningún otro lado. Yan Kai sintió que la heroína Yukino no era realmente un error, a lo sumo, no comprendió al personaje más profundamente. En realidad, Qian Liu volvió a preguntar con énfasis. Real. Oye, no se puede negar los fundamentos. Resulta que la maestra Yan Kai también es una mujer que se enamorará de sus alumnos durante mucho tiempo y, por lo tanto, tendrá la idea de enamorarse. ¿Qué, no, no te burles del profesor? Yanna se sonrojó y le dirigió una mirada coqueta, completamente diferente a la de una joven estudiante de secundaria. Aquí, miro el pobre pan que comiste ayer. Es para ti. Después de limpiar, Yan Kai le dio otro almuerzo. Al ver que los estudiantes comen pan nutritivo todo el día, ¿cómo puede un maestro hacer la vista gorda? Gracias. Sin saber cómo escribir la palabra cortés, Kian Liu tomó toda la caja de vento rosa, que parecía relativamente simple, con sólo unas pocas decoraciones parecidas a la nieve. Al abrirlo, además de takoyaki, arroz, camarones fritos, vegetales verdes y jamón, también hay sopa de algas y miso. Al apagar la computadora portátil, Kian Liu y Ina se sentaron uno al lado del otro en la azotea, disfrutando de la comida mientras miraban el paisaje de todo el estudiante desde una altura. Bueno, sabe bien. La maestra Yankai debe ser una buena esposa y madre en el futuro. Un, entonces no hace falta decir que una vez estuve decidida a ser una buena novia, y experimenté una estricta práctica de novia. Con una expresión de orgullo en su rostro, Ina sorbió ligeramente la sopa de miso y Chiryu la miró desde un lado con un temperamento casi maduro e inocente. Oh, después de eso, mi almuerzo será entregado al maestro Yankai, continúe mostrando los resultados de la práctica de la novia. Kianliu se acercó con calma a un boleto de comida a largo plazo. No hay problema. Déjamelo a mí. A la mitad de la oración, Yankai sintió que algo andaba mal. Espera, ¿qué está pasando con esta conversación de recién casados? Es porque no entiendes demasiado la distancia, y lees mi nuevo trabajo gratis, ¿no deberías darme alguna compensación? Kianliu cambió el tema como algo natural. Yankai frunció el ceño y pensó en ello. Suena bien, pero siempre siento que algo no está bien. No mencionemos esto por un tiempo. Diciendo que el señor Yangna es tan hermoso, ¿no tiene novio? Incluso si no lo tiene, debería haber mucha gente persiguiéndola. Después de interrumpir deliberadamente sus pensamientos, Kianliu comió el takoyaki y preguntó con los ojos entrecerrados. Inversamente proporcional a Shiaomiyao Yoshihua, que siempre está en una postura fría y hermosa, Huyancai es gentil y considerada, siempre mantiene las malas emociones en su corazón, nunca implica a otros y sólo cuando se encuentra con cosas. Llévelo usted mismo, no sepa cómo pedir ayuda y siempre acomode a los demás. Si se convierte en esposa, definitivamente es una buena ayuda, no para causarle problemas a su esposo, sino también para consolar a su amante que está lleno de estrés en el trabajo y en el hogar. No, tuve una buena impresión de un maestro cuando estaba en la escuela, pero no he estado en contacto durante mucho tiempo después de graduarme. No se dio cuenta de que estaba al lado de sus estudiantes, Yancai tiró de su cabello de manera muy femenina. En otras palabras, Yancai sigue siendo un niño pequeño que nunca ha estado enamorado. ¿Dónde está la palabra maestro? No está permitido usar un título tan irrespetuoso con el maestro. A diferencia de la boca haciendo pucheros del maestro, Yancai hizo un gesto y le dio un golpecito en la cabeza. Está bien, he recopilado suficiente información hoy, en varios sentidos. Inconscientemente, había terminado su almuerzo y Qianliu cerró la lonchera. Gracias por su hospitalidad, hablaremos mañana. Poniéndose de pie sin desgana, Qianliu abandonó la azotea bajo la mirada enojada de Yancai. Y así, el tiempo pasa hasta el final de la semana. Todos los días, Qianliu escribía nuevos trabajos paso a paso, y al mediodía, parecía que era costumbre ir a la azotea para una cita. Yancai estaba muy insatisfecho con el uso de la palabra cita por parte de Qianliu porque era como una pareja. Después del mediodía, es un momento raro para estar holgazaneando y degustar los mejores platos. Por la tarde, cuando regrese a Sakura Tassou Chiryu, tengo que instruir a Masiro para que dibuje manga. Es posible que haya encontrado algunos trucos recientemente, y las cosas que dibuja Masiro son cada vez más adecuadas para el gusto de los lectores normales. Al mismo tiempo, Kazumi también está llena de espíritu de lucha para preparar la trama del tercer volumen de Metronome In-Lop. Vale la pena mencionar que Qianliu dudaba en retratar a Naoto en línea con el conflicto en términos del protagonista masculino, para que fuera mejor y más fácil crear la siguiente trama. Sin embargo, Shia Zikyu es extremadamente obstinada en este sentido, prefiriendo pasar más tiempo pensando en tramas más difíciles, en lugar de elegir rutinas simples. Qianliu ocasionalmente se pregunta si es rebelde debido a su pubertad. Capítulo 38 llega el miércoles pero al final, se observó que ella sólo era terca en este sentido. Por consideración a la reversión de la antirutina, tal vez para sorprender a los lectores, Qianliu supuso que podría haber más mercado, por lo que no hubo objeciones y se le permitió a Shia Zikyu no hacerlo. Al mismo tiempo, en los últimos días, ha completado la mayor parte del jardín de las palabras, y está a sólo dos capítulos y un capítulo del final del final perfecto. Itachibana Aruna siempre se quejaba de que él le estableciera deliberadamente el prototipo de la heroína. Porque no importa cómo lo mires, el carácter esencial de Yukino es muy similar a Ina. En los primeros dos días, Yancai vio a través del sofisma anterior de Qianliu. ¿Por qué quieres cocinar para recompensarte por dejarme leer el manuscrito original? Obviamente eres tú quien tomó la iniciativa de pedirme que lo revise. Aunque vi a través de él y dije que nunca haría más, pero al día siguiente, todavía llevé dos ventos a la azotea con disgusto. Hizo que la madre y la hermana de la familia se preguntaran si ella estaba en una relación, de lo contrario, ¿por qué haría dos ventos todas las mañanas? El apetito de Yancai no es grande y uno de ellos obviamente es más de lo que come un hombre normal. Un poco. Yancai no podía discutir, después de todo, hacer vento o algo así para un estudiante todos los días está un poco fuera de lugar y es más probable que ser un estudiante varón cause especulaciones innecesarias. Es demasiado problemático para explicarlo, sin mencionar que es posible que otros no lo crean, por lo que Yancai lo ha estado ocultando. De lo contrario, ¿por qué lo haría solo por él? Otros estudiantes también solo comen pan al mediodía. ¿Cómo responderá Yancai entonces? A veces no tienes que preocuparte por las opiniones de los demás. No hay nada vergonzoso entre los dos. Qianliu le dijo esto, pero desafortunadamente Yancai no pudo escapar. Oro. Mañana es miércoles. Poniendo los brazos detrás de la cabeza con las piernas cruzadas, Qianliu cerró los ojos y reflexionó. Mañana, tuvo que pedir permiso para asistir a la reunión de autógrafos de Shiaziquiu. Después de todo, no era bueno retractarse de lo que le prometió, y era sólo el escenario para la primera reunión oficial. Durante la última enfermedad, el enfermo Shiaziquiu escondió todo excepto sus manos y pies. No lo observó detenidamente. Esta reunión fue suficiente para aceptar su agradecimiento. Por cierto, hablé con Yuanci sobre el nuevo trabajo. La cuestión de si acelerar la serialización. Desde que comenzó la serialización de The Garden of Wars en Leaves la semana pasada, ha recibido muchos elogios, impulsando las ventas del nuevo número bajo la biblioteca de Qianliu. Por supuesto, dado que la audiencia no es particularmente amplia, Qianliu supuso que si esperaba hasta terminar de escribir un solo libro, podría vender alrededor de copias. Después de todo, el tema y el hecho de que muchas personas que han leído la serialización no comprarán deliberadamente un producto terminado. Por lo tanto, Qianliu pensó en lanzarlo en un momento, pero bajo la indescriptible sugerencia de Yuanci, finalmente descartó la idea. Dado que el nuevo número de la biblioteca no es muy popular y las ventas no son optimistas, el volumen de ventas ha aumentado significativamente después de la serialización de IECIFTING. Para mantener este impulso, la persona a cargo de la biblioteca ciertamente espera serializarla una vez por semana para obtener los mayores beneficios. Sin embargo, debe tener en cuenta los pensamientos de Qianliu. Como escritor de nivel pilar, si ofende a Qianliu por una ganancia tan pequeña, sería una verdadera pérdida. Afortunadamente, a Qianliu no le importa particularmente esta pequeña cantidad de dinero. En lugar de hacerlo rápidamente, es mejor esperar a que el jardín de las palabras se fermente durante este tiempo, mientras gana un mayor número de lectores, hace películas animadas y luego lo tira cuando está caído, agregando otro. Poner fuego de esta manera, los beneficios serán mayores. Una ganancia a corto plazo, otra a largo plazo, y es obvio cómo elegir a Qianliu, a quien no le falta dinero a corto plazo. Hermano. Es hora de comer. Cuando sonó la voz de Xiaojiu, Qianliu también volvió a la realidad desde su propio mundo. Aquí está. En comparación con Qianliu, que está relajado, el protagonista del miércoles está mucho más nervioso. Casa de alquiler. Shiaziki Ushiyu caminó de un lado a otro un poco irritado, y la tensión provenía de muchos aspectos. Uno tenía miedo de que el autógrafo fuera vergonzoso. Después de todo, era la primera vez que lo sostenía. El otro, Ana Segawa, pensó en reunirse con él mañana, y su ritmo cardíaco no pudo evitar acelerarse un poco. Las vacaciones de mañana están listas. Para hacer frente a la sesión de autógrafos, Kazugaoka eligió un nuevo conjunto de ropa después de la escuela. Ni demasiado llamativo, ni demasiado simple, un abrigo delgado casual blanco que da una impresión bastante formal, con simples rayas negras desde los hombros hasta el pecho. Sentado en la cama, Kazugaoka estaba aturdido. No sabía cómo sería mañana. Ella estaba deseando que llegara. Quería irme a dormir y mantener el ánimo en alto, pero me acosté durante mucho tiempo y no podía conciliar el sueño sin importar nada. Tenía tanta energía que no sabía lo que estaba pasando. Fue. No es fácil para ella molestar a Anasegawa. Después de todo, no pasó mucho tiempo después de la conversación, sin mencionar que no pudo encontrar un tema, por lo que acosó a Machida Yuanco. Como editor, es mi deber resolver los problemas de los escritores bajo mi mando. En el pasado, Anasegawa a menudo la acosaba cuando tenía algo que hacer y Yuanci estaba acostumbrada. Con experiencia, se ocupó de la colina Xiazi de la misma manera que lo había hecho con Qian Liu al principio. En comparación, Xiazi y Il fue un poco más problemático. Los dos conversaron desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la mañana del día siguiente, y el tema terminó cuando Kasumi y Il finalmente se durmió, y el tema cambió de estar nervioso al principio a qué ponerse mañana y así sucesivamente. Todo tipo de preguntas extrañas surgieron una tras otra. Afortunadamente, Yuanci había experimentado fuertes vientos y olas, y aunque se mostró reacio, respondió bien. Estaba claro que finalmente se quedó dormida y Xiazi Qiang se levantó a las 7 de la mañana. Lo primero que hacía por la mañana era ducharse, aunque lo hiciera una vez anoche. Para recibir hoy en el mejor estado posible, salió del baño y se cambió con la ropa que compró ayer. Se untó un raro bálsamo labial incoloro, se quitó las panty medias de seda negra en el balcón, enderezó sus largas piernas y se las cambió con elegancia. Superior. Cuando todo estuvo hecho, ya eran las 9 y media. No sé cómo lo hizo, obviamente no se maquilló mucho y no hizo nada. Al igual que se encontró con el rey carmesí, cortó el período intermedio. La reunión de autógrafos se llevó a cabo a las mediodía, porque Kasumigaoka no era muy famoso, y la escala de las librerías dispuestas a cooperar no era grande, y el momento tampoco era particularmente bueno. De acuerdo a la distancia, desde su casa, tardó media hora en tomar el tranvía sola. Ella no se atreve a ser tan indiferente como Qian Liu, todo depende del destino, así que es mejor irse ahora y poder llegar antes. Llegue con más de una hora de anticipación, incluso si hay algunos accidentes en el camino, debería ser suficiente. Vamos. Para animarse frente al espejo del piso al techo, Kasumigaoka respiró hondo. Activar. Capítulo, sesión de firma inicial Una casa en Tokio. Temprano en la mañana, tan pronto como Hudushuzi salió de la habitación, olió el tentador aroma de la cocina. Después de pasar la esquina del corredor, encontró que alguien en la cocina estaba ocupado. No hace falta mirarla para saber que es su hija mayor, Tachibana, la que está ocupada haciendo vento. Yan Kai, has estado raro estos últimos días. Dushuzi se apoyó en el marco de la puerta y miró hacia adentro. Desde que su exesposo engañó y abandonó a su familia, ella ha sido la única responsable de criar a sus dos hijas. Está bastante sorprendida por la reciente transformación de la hija mayor. Hacer vento es algo muy normal, pero según lo que sabe sobre su hija, Yan Kai no debería seguir haciéndolo todos los días y prepara dos copias cada vez. ¿Para quién es el otro? ¡Ay! ¡Mamá! Yan Kai frió las bolas con una conciencia culpable, fingiendo que no sabía de qué estaba hablando. Todavía no te conozco. Si estás en una relación, no tienes que ocultármelo en secreto. Aunque tu padre no es confiable y los hombres me han roto el corazón, todavía tengo una actitud de apoyo hacia su novio. Dushuzi dijo con un suspiro. ¿Ella es una persona del pasado, cómo no conocer el carácter de su hija? Solo hay unas pocas razones que pueden hacerla cambiar, entre las cuales enamorar se hace que las personas cambien más rápido. No. Mamá, realmente no estoy en una relación. Es solo que, olvídalo, estoy seguro de que no esconderé a mi novio, así que puedes estar tranquila. A la mitad del acto de actuar como una niña mimada, Yan Kai se dio la vuelta y le dio un abrazo a su madre. Tú, todavía no tengo a ese niño Ruí para tranquilizarme. Dushuzi asintió con la frente de su hija y sacudió la cabeza bajo la expresión de puchero de Yan Kai. Oye, en lugar de preocuparte por mí, es mejor preocuparse por si Ruí se enamorará temprano. Yan Kai dijo deliberadamente de forma estrecha. Tal como Dushuzi quería refutar. Buenos días, mamá, hermana, ¿de qué estás hablando? Mientras los dos hablaban, el último miembro de la familia ya se había despertado y salió de la habitación. La chica de secundaria con cabello corto no tenía expresión, como si hubiera nacido con esa personalidad. Hablé con tu hermana sobre el tema de que ella se enamorara pero no lo admitiera. Dushuzi palmeó la mano de la hija mayor. Oye, ¿la hermana Yan Kai se está enamorando? ¿Es un colega en la escuela o quién? Tachibana Ruí se sorprendió un poco, pero fue demasiado repentino. Hace unos días mi hermana dijo que era muy pronto para enamorarse, así que tendría que esperar unos años para verlo. Es todo para engañar a la gente. Uy, dijeron que no. ¿Por qué no me crees, eh? Me voy. Poniendo las últimas bolas fritas en la caja de vento, Yan Kai hizo un puchero y corrió hacia la entrada, se puso zapatos planos y salió de la casa como si estuviera huyendo. Esta niña, Dushuzi no pudo hacer nada al respecto. Después de salir y venir a la escuela, Yan Kai se olvidó de que su madre la presionaba y obviamente estaba de mucho mejor humor. Sin embargo, cuando comenzó la tercera clase, se dio cuenta de que había una persona menos en el salón. ¿Anna Segawa Chiryu no está allí? Pensando en por qué no estaba allí, Yan Kai estuvo un poco distraída durante toda la clase, hasta que regresó a la sala de profesores después de clase. Dijiste Qian Liu, parece que asistirá a una sesión de autógrafos hoy, por lo que se tomó un día libre. Al saber el motivo de la boca de Qian Xun, Yan Kai estaba un poco decepcionada, pero aún así empacó su estado de ánimo y se mantuvo en un mejor estado, pero estaba demasiado tranquilo cuando fue sola a la azotea al mediodía. Burlándose de ella. Al principio me daba vergüenza, pero luego me acostumbré y ahora me siento un poco incómoda sin él. Ella le dio otro vento a Chiro, y Yan Kai, que subió a la azotea, se sentó donde Qian Liu solía sentarse, pensando en lo que estaba haciendo ahora, la reunión de autógrafos parecía haber ocurrido solo por casualidad. En este momento. Qian Liu, de quien Yan Kai habló, estaba esperando que comenzara la sesión de autógrafos con Shiyu de Kasumi Gaoka. Por alguna razón, la sesión de firmas se retrasó una hora y ahora está lista para su lanzamiento. Mirando a Kasumi Gaoka sentada en la mesa de firmas, Qian Liu no pudo evitar ascendir, y ahora estaba completamente alineada con la chica en su memoria. Vi además de color blanco puro, cabello negro largo y liso con cabello estilo gi y piernas largas de seda negra sin rastro de grasa debajo de la falda corta. Estas pocas características por sí solas reflejan perfectamente la persona de Kasumi Gaoka. Como la sesión de autógrafos estaba a punto de comenzar, ya había cientos de fanáticos de los libros afuera, por lo que Qian Liu solo saludó a Kasumi Gaoka y luego se sentó con Machida Yuanzi para mirar. Yuanzi, excepto esa noche que viniste a Sakura Villa a recoger el manuscrito y te fuiste a toda prisa, ¿me has estado evitando estos días? Después de sentarse, Qian Liu dijo con una voz que solo ellos dos podían escuchar. Ajaja, sí, he estado demasiado ocupado con el trabajo recientemente. Yuanzi dijo con una sonrisa seca. Qian Liu la miró de reojo con una mirada juguetona, y Yuanzi, que lo miraba directamente, se sintió culpable en su corazón, y la promesa que una vez le hizo para que se viera bien había desaparecido hace mucho tiempo. No dije nada. Después de todo, no es una buena ocasión. Qian Liu no quería crear una situación inesperada, por lo que abofeteó a Yuanzi y se cayó racionalmente. Al ver que el personal de la librería abría la puerta y se sentaba en la mesa de firmas, Kasumi Gaoka, que miraba en secreto a Qian Liu por el rabillo del ojo, no pudo evitar ponerse nervioso y volvió a concentrarse en la reunión de firmas. Incluso si fuera ella, se sentiría incómoda por celebrar la primera reunión de firma. No te pongas nervioso, está bien. Qian Liu dijo en un tono suave, probablemente viendo que Shia Zikyu fingía estar tranquilo. Bien bien. Tan pronto como cayeron las palabras, un niño súper emocionado entró corriendo por la puerta. Finalmente, finalmente obtuve el primer lugar. El adolescente Jadeaba, vestía grandes anteojos redondos con montura negra y una camiseta de rayas blancas y verdes. Su apariencia y temperamento no eran muy buenos, como un otaku ordinario que fue arrojado a la multitud de transeúntes y nunca más pudo ser encontrado. En ese momento, estaba tan emocionado como si viera un ídolo fanático, parado al otro lado de la mesa charlando y halagando. Shia Zigao no tenía experiencia ayer a la primera vez que conocía a un fanático de los libros tan emocionado. Volvió la cabeza perdido y miró a Qian Liu en busca de ayuda. Qian Liu no la ayudó a salir del asedio, pero la miró con ojos alentadores. Todo el mundo tiene una primera vez, y estarán bien si dan un paso allí. Quizás ganando fuerza en sus ojos, Kazumi Gaoka exhaló un poco, levantó la cabeza y miró al chico desenmascarado con una sonrisa cortés. Hola. Hola, maestra Shia Shizi. Mi nombre es Anilun y soy una gran admiradora tuya. Después de leer el primer volumen de Metronome In Love, me enamoré de este trabajo. Escuché que el segundo volumen será lanzado hoy. Desplácese, yo, al escuchar pacientemente al chico llamado Angilun ya hablar sobre los puntos interesantes y llamativos del trabajo, Kazumi Gaoka no pudo evitar mirar con emociones inexplicables a Qian Liu, que estaba charlando con Yuan Zi. Este trabajo, estrictamente hablando, fue escrito por ella y Ana Segao juntos. Capítulo, ¿Es esta una cita? No fue ella sola para poder llegar a donde está hoy. Shia Zikyushiyu sabía en su corazón cuál era el límite que podía alcanzar. Sin embargo, con la ayuda de Qian Liu, su límite se elevó varias capas nuevamente. Incluso muchas tramas se escribieron con referencia a sus opiniones, e incluso el protagonista fue sustituido por él sin darse cuenta, por lo que no se puede decir que este libro sea un esfuerzo propio. Bueno, el propio Qian Liu no lo creería, después de todo, solo proporcionó una dirección general, y la implementación específica sigue siendo el mismo Shia Zikyushiyu. Muchas gracias por tu amabilidad. Mientras pensaba en Qian Liu, apenas escuchó lo que los fanáticos tenían que decir. Aunque se disculpó un poco, Kazumi Gaoka tuvo que responder con una sonrisa reservada y educada. Ah, no, no, espero que la maestra Shia Shizi pueda escribir mejores trabajos en el futuro. Esta es la mejor respuesta para nuestros fanáticos de los libros. Annie Ilun también lo dijo muy en serio. Parece que le gusta mucho este libro. Originalmente, me preocupaba si me reducirían a la mitad debido a las bajas ventas, e iba a usar el poder de los blogs para ayudar a respaldar la publicidad, pero ahora parece que pienso demasiado, y lo bueno realmente funciona. Resistir la prueba. Al igual que Annie Ilun también como el libro que escribí, por alguna razón había una expresión de orgullo en su rostro. Shia Zikyu sintió que las personas frente a ella eran un poco extrañas, pero no pensó mucho en eso. Aquellos a quienes les gustaban sus obras eran todas buenas personas. Está bien. Después de firmar su nombre por él, Kasumigaoka lo llevó al otro lado de la librería, donde se puede comprar el segundo volumen. Ah, está bien, no me molestaré. Al sentir las miradas hostiles de los fanáticos de los libros que se alineaban detrás de él, el cuero cabelludo de Annie Ilun también estaba entumecido, porque se había retrasado mucho. Despidiendo al primer fanático, Kasumi Il entró gradualmente en el ritmo. Otros no estaban tan emocionados como Annie Ilun, la mayoría de ellos mantuvieron un buen orden, no causaron problemas a los demás y se fueron de inmediato y con sensatez cuando obtuvieron la firma. Kian Liu no solía estar acostumbrado. Para algunas cosas relativamente inocuas en la vida anterior, si se colocaran en el undécimo distrito, causarían problemas a los demás y tendrían que disculparse. En este país donde abrir y cerrar está lleno de cortesía, Kian Liu realmente no puede integrarse completamente en él. Originalmente era una persona casual, y eligió convertirse en un novelista ligero por esta razón. La reunión de autógrafos de Shiazikyu no duró mucho, la cantidad de fanáticos no fue nada en comparación con Kian Liu, menos de, personas, y se resolvió en más de una hora. La librería no tenía intención de acompañarla a abrir hasta las 5 o las 6. Al ver a todos los fanáticos de los libros que vinieron a buscar sus autógrafos y se fueron felices, Shiazikyan se frotó las muñecas doloridas y se puso de pie. Descansemos un rato, yo estaba mucho más incómodo que tú en la primera sesión de autógrafos. Kian Liu se acercó y dijo muy bien. No tenía experiencia al principio, pero había cientos de miles de personas en la primera reunión de autógrafos y casi pierde la mano. Más tarde, Yuan Zhi lo ayudó a frotarlo durante mucho tiempo antes de que mejorara. Aún así, el día siguiente seguía siendo un dolor. De ninguna manera, esta es una persona que no ha escrito durante mucho tiempo. En ese momento, aún no había practicado caligrafía, y se puede decir que la fuente es indescriptible. Lo extraño es que sus malas tipografías iniciales son más valiosas y tienen valor de colección. Más tarde, después de practicar caligrafía, el valor de las firmas es mucho menor. Las cosas raras son preciosas, y los antiguos nunca me engañaron. Esos pasados que pueden llamarse historia negra llevan mucho tiempo sellados en lo más profundo de su memoria. Si no hubiera visto una escena similar en la colina de Shia, no la habría recordado por un tiempo. Está bien, entonces es hora de que cumpla mi promesa de invitar a Kian Liu Kun a cenar. No importa lo que Kian Liu Kun proponga hacer hoy, lo acompañaré hasta el final. Con un aliento ligeramente provocativo, la superficie de Shia Zikyu es muy seria. ¿Eh? Kian Liu la miró y levantó las cejas. ¿Algo está bien? ¿Cuándo? Por supuesto. Shia Zikyu estaba un poco inseguro y escuchó a Yuanzi decir que Kian Liu es muy peligroso, no debería ser así. Una cosa que decir, después de un periodo de comunicación en línea, los títulos entre los dos se han vuelto mucho más cercanos. Kasumi Gaoka entiende claramente lo mucho que a Ana Sega no le gusta la cortesía, por lo que, a petición suya, le preguntó al señor, se convirtió en Asegawa Kun y luego evolucionó a Chiryu Kun. Bueno, tos, váyanse ustedes dos, tengo que volver a la redacción. Machida Yuanzi se levantó y tomó la iniciativa de irse, dejando espacio para niños y niñas de edad similar. Además, lo que ella dijo definitivamente no era una mentira. Como subdirectora de redacción de la librería Undeak Chuan, estuvo ocupada con demasiadas cosas todo el día. Después de tomar un taxi y marcharse, Machida Yuanzi, que subió al automóvil, le envió de inmediato a Kian Liu una imagen dinámica de trabajar más. ¿Es esta una cita? Caminando por la calle con Kasumi Gaoka en ropa casual, Kian Liu miró hacia el cielo, el clima no era muy bueno hoy. ¿Qué qué? Xia Zikyu se sorprendió un poco cuando escuchó las palabras tabú con subestimación de su boca, pero luego ella reaccionó y fingió ser un gesto hábil sin importancia. Kian, Kian Liu Kun, ¿es posible que él sea un chico virgen que nunca ha salido con una chica? Eso lo estremecería. Kian Liu chasqueó los dedos y asintió con seriedad. Como puedes ver, de hecho soy virgen, al igual que Shiyu, eres una verdadera virgen. ¿Shiyu? ¿Eh, sin honorífico? Xia Zikyu estaba un poco confundida, claramente quería dominar el discurso, pero necesitaba tiempo para relajarse después de que Kian Liu comenzara los bombardeos de cuatro segundos. Ya que hoy te estás dando un gusto a un invitado, he decidido que el itinerario debería estar bien. Eh, espera, Xia Zikyu instintivamente hizo un sonido, pero Kian Liu lo interrumpió. Si no te importa, ¿puedes acompañarme al templo Sensoji? Sin darle tiempo a Kazugaoka para hablar, Kian Liu tenía una leve sonrisa en la comisura de su boca. Si no respondes, lo tomaré como tu aquiescencia. Esto, yo, ¿por qué vamos al templo Sensoji? Subconscientemente, respondió con los pensamientos de Kian Liu, y la estrategia que Kiosuke había ideado en casa antes de partir parecía inútil. Kian Liu respondió casualmente, mi hermana quiere que me ayude a pedir una lotería y orar por bendiciones. Él no lo cree, pero su hermana Xiaohiu es diferente. Para hacer feliz a su hermana, solo puede hacer un viaje. Bueno, por cierto, hay otra razón para no darle a Kazuga y es la oportunidad de dominar, para que pueda relajarse. Es inútil ser pasivo para hacer que una chica pensativa como Kazumigaoka incline la cabeza. Capítulo, yo no estaba. Tome el metro hasta las inmediaciones de la estación de Asakusa, Ichiryu y Kazumigaoka van directamente a su destino. El templo Sensoji está ubicado en Taito War, Tokio, y es el templo más antiguo de Tokio. Según la leyenda, en el año 628 DC, dos pescadores pescaron en el río Millado y recogieron una estatua dorada de Gwangin de 5,5 centímetros de altura. La gente cercana recaudó fondos para construir un templo para adorar la estatua de Guda, que es el templo Sensoji. Desde entonces, el templo ha sido quemado y destruido varias veces. A principios del periodo Edo, el templo Sensoji fue reconstruido, convirtiéndolo en un gran grupo de templos y un patio de recreo para los ciudadanos de Edo cercanos. A pedido de su hermana, Kianliu pensó en los templos de Tokio y finalmente eligió el templo Sensoji, mientras que Kasumigaoka lo acompañó aquí confundido. Ya que estás aquí, ¿quieres ir juntos? Kianliu miró a su alrededor y descubrió que había muchos turistas yendo y viniendo. Sin embargo, también es un edificio famoso y un sitio histórico. Para comprender los atractivos turísticos culturales del Distrito 11, hay innumerables turistas de todo el mundo. Está bien. Shiazikyu dudó por un momento, luego asintió con la cabeza. Luego, los dos entraron por la entrada de Omotesando, que es Caminarimón, como parejas ordinarias, y había estatuas del dios del viento y del dios del trueno en ambos lados. Kianliu no estaba muy interesado en estas religiones misteriosas y misteriosas, por el contrario, Kasumi y estaba mucho más tranquila. Un templo que ha sido reducido a un sitio histórico ha perdido su solemnidad y se ha vuelto más impetuoso y próspero. Observó los cientos de metros de la calle llamada Nakamise desde Caminarimón hasta el salón principal, rodeada de tiendas. Hay tantos como casi cien, y Kianliu no puede hablar de emociones ni nada. Oh, ¿a Kianliu no le gusta esto? Kasumigaoka compró un helado y lo lamió, inclinando la cabeza y mirándolo. Kianliu entrecerró los ojos y vio los movimientos bastante irritantes de la niña. Es solo mi opinión personal, no te lo tomes a pecho. Shiazikyu asintió cuando escuchó las palabras. Luego, los dos caminaron a lo largo del flujo de personas, fueron al templo a sortear para orar y buscaron la firma de acuerdo con el número. Lo que Kianfu recordó fue que la firma pertenecía a un poema chino con una explicación japonesa. Al sacar la lotería, pensé en preguntarle, Kouto dijo, como la mitad de mi cuerpo que está relacionado por sangre, tus acciones representan mi voluntad. Esa chica solo estaba buscando una excusa para no salir, y Kianliu entendió profundamente este hecho. La lotería que sacó fue Gaji, mientras que Kasumigaoka sacó una lotería que no fue muy satisfactoria, y ella quería atar la lotería al árbol. Pero después de mirar alrededor, no encontré una posición particularmente buena, y la buena posición era relativamente alta. Su altura obviamente no era suficiente. Aunque Shiazikyu medía casi metros de altura, definitivamente no era baja entre las chicas. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. ¿Necesitas ayuda? Kianliu no pudo evitar hacer sugerencias cuando la vio trabajando duro de puntillas. Shiazikyu parece estar de mal humor. Si no lo haces tú mismo, no tiene sentido, Kianliu-kun. Muy razonable, Kianliu no puede dejar de estar de acuerdo. Adivinando que pudo haber sufrido dos cosas insatisfactorias seguidas, su estado de ánimo decayó un poco, Kianliu lo miró por un momento y finalmente se agalló. Inmediatamente después, Shiazikyu de repente se encontró elevándose mucho de la nada. Oye, oye. Kianliu-kun, ¿qué estás haciendo? El sorprendido Kazumi-gaoka bajó la cabeza y se encontró siendo abrazado por Kianliu, con la parte inferior del abdomen presionada contra su cabeza cara a cara. Vamos, no debería estorbar. La voz apagada vino desde abajo, Shiazikyu sintió el calor generado por su respiración, y no pudo evitar estremecerse levemente, y de repente descubrió que todos a su alrededor los miraban a los dos con ojos ambiguos e inexplicables, rápidamente ató el cartel. Pánico, y suavemente palmeó suavemente el hombro de Kianliu. Pero, eso está bien. Luego, Kianliu la bajó lentamente y soltó su rostro sin cambiar su rostro. Vamos, invítame a cenar. Kasumigaoka respiró hondo, apenas reprimiendo su estado de ánimo e inquieto, pero si prestas atención, encontrarás que sus orejas están un poco rojas. Esto no es como ella en absoluto. Quiere decir algo ojo por ojo o cambiar de tema, pero Kianliu siempre derrota por completo la línea de defensa con algunas palabras o acciones repentinas, lo que la hace seguir involuntariamente el ritmo del oponente. Está bien, me quedaré contigo hasta el final hoy y decidiré qué comer. Shiazikyu lo siguió, caminando rápidamente. ¿Cómo está la barbacoa? No importa si es caro. Bueno, ¿comida francesa? ¿Inesperado? ¿Comida china? Oh, entonces a Chiyukun todavía le gusta la cocina china. Kasumigaoka sintió que había descubierto las características ocultas de la persona que le gustaba. No es la cocina china mejorada en el Distrito 11, sino la más pura, ¿entiendes lo que quiero decir? Kian Liu explicó mientras jugaba con el letrero. Ha buscado varias tiendas antes, pero desafortunadamente el sabor no es muy bueno. Shiazikyu estaba pensativo. Olvídalo, es comida japonesa. Después de regresar del templo Sensoji, los dos deambularon sin rumbo durante más de minutos, y finalmente Kian Liu eligió una comida japonesa al azar. Porque en Kasumigaoka abriste la boca libremente, y después de rechazar varios restaurantes, Kian Liu finalmente recordó la indiferencia en la boca de la niña y no podía creerlo. Si lo que dice un chico puede ser cualquier cosa, entonces una chica puede elegir lo que quiera, y si puede elegir lo que me gusta, perderé. Afortunadamente, cuando finalmente se seleccionó el material japonés, Kasumigaoka finalmente no encontró una razón para refutar. Es demasiado incómodo, o la hermanita en casa se porta bien, come lo que dice, aunque no le guste, será obediente. Después de entrar por la puerta, encontré un asiento para parejas. Este es un espacio de decoración tipo katami. Kian Liu y Shiazikian se sentaron uno frente al otro, pero Kian Liu no estaba acostumbrado a sentarse de rodillas, por lo que cambió a sentarse con las piernas cruzadas. Además de pedir sushi y una comida de tres platos, Kian Liu también pidió ramen y algunos bocadillos. La porción de comida en el undécimo distrito era muy pequeña. Si pedía más, estimó que tendría que compensar un refrigerio nocturno cuando regresara. Después de verlo terminar de ordenar, Kasumigaoka todavía estaba navegando con el menú. ¿Kian Liu-kun, no pides sashimi? Odio cualquier cosa cruda. Realmente no es como alguien del distrito once. Originalmente era una raza mixta. Shiazikyu levantó la cabeza y lo miró sorprendida. Ella aún no sabía esto. Después de todo, su apariencia obviamente era asiática, y no importaba. Si ves a mi hermana, lo entenderás. Kian Liu tomó un sorbo de té. Hermana, Shiazikyu recuerda que la señorita Yuanzi dijo que la niña llamada Xiaohi es muy hermosa, muy linda y tiene la ternura de la segunda enfermedad. ¿Te gustaría visitarla en algún momento? Si quería ponerse más en contacto, su hermana definitivamente sería un obstáculo que no podría superar, por lo que tenía que elegir un momento. Capítulo, la vacilación conducirá a la derrota. Pensamientos inexplicables se arremolinaron en mi mente. Mientras esperaba que se sirviera la comida, Shiazikyu tomó la iniciativa de encontrar un tema y dijo, Hablando de la última vez que nos encontramos y nos fuimos, las palabras de Kian Liu-kun no fueron educadas en absoluto. Pensando en la frase me alegro de que seas una chica hermosa, Kasumi Gaoka se enojó y se volvió divertido. Yo estoy diciendo la verdad. Kian Liu no quiso reflexionar. Frente a chicas hermosas, siempre habrá más ganas de chatear. ¿Es esto un cumplido para mí? Debería contar. El ojo de Shiazikyu se prolongó durante mucho tiempo, como si creara deliberadamente una cierta atmósfera. Después de estar en silencio por un momento, con su delicado rostro apoyado, la niña cambió repentinamente de tema. Kian Liu-kun debe haber visto muchas chicas hermosas. Hay muchas chicas hermosas a mi alrededor. Kian Liu fue muy honesto. Shiazikyu frunció el ceño cuando escuchó las palabras, ocultó rápidamente sus pequeños movimientos y dijo en un tono deliberadamente provocativo. Tengo curiosidad, ¿dónde puedo ubicarme entre ellos? Debo decir aquí que Kasumi Gaoka es una chica atrevida y reservada. Es difícil soportar la bondad desnuda, como ser tímido ante ciertas palabras y acciones de Kian Liu, y no sé qué hacer punto pero al mismo tiempo, después de confirmar sus intenciones, también perseguirá audazmente y tomará la iniciativa para encontrar oportunidades hasta que sea rechazada y completamente inútil. Cuando Kian Liu escuchó esto, levantó la cabeza y la miró con seriedad. El Shiazikian que miró la colina no era natural. Bajo su atención no disimulada, la niña tuvo la necesidad de acostarse y esconderse. Extraño, era claramente la razón por la que lo puso, pero ¿por qué estaba perdida? Pero manteniendo la mentalidad de que perdería si escapaba, Kasumi y insistió en mirarlo, pero fue derrotado en sólo unos segundos y sus ojos colgaron erráticamente. ¿Qué? Perdido. Shiazikyu se odiaba a sí mismo en secreto por no poder cumplir con sus expectativas. Al ver todo con claridad, la boca de Kian Liu se curvó en un arco interesante y dijo lentamente. Al menos los tres primeros. Pensó que Shiazikyu no era muy interesante y quería fingir ser maduro, pero no podía aferrarse a alguien como él. Si fuera Anilun, ese tipo de otaku inocente probablemente sería fácil de manejar, pero desafortunadamente, Kian Liu no es Anilun. Por lo tanto, cada vez que Shiazikyu toma la iniciativa de atacar, siempre será anticlimático y se lo comerá. Para tratar con Shiazikyu, en primer lugar, debe ser duro y, en segundo lugar, lo más importante es hacer que se sienta bien contigo. Si no te gusta, probablemente ni siquiera te mirará. Al ver la sonrisa del vientre negro de Kian Liu, Shiazikyu estaba un poco insatisfecha y sintió que se burlaban de ella. ¿Kian Liu Kun es tan retórico cuando trata con chicas? Tienes que preguntarte si tus palabras anteriores me estaban mintiendo. El tono era un poco brusco y Kasumi Gaoka esperaba regresar. Solo estoy siendo honesto, y esta ventaja generalmente se usa con las chicas que prefiero. Aunque Kian Liu piensa que lo que dijo es un poco engañoso, podría poner la piel de gallina en los oídos de los demás. Pero Shiazikyu tomó este truco, enrojeció un poco la cabeza y pronunció palabras como e, o, así, así, etc. Para ser honesto, las niñas menores de edad son demasiado fáciles de entender, demasiado fáciles de manejar. ¿Es esto una confesión? Los delgados dedos debajo de la mesa Kasumi Gaoka se apretaron con fuerza, y no pudo evitar detenerse en seco. Hasta cierto punto, olvídalo, ¿quieres estar de acuerdo? Kian Liu levantó las cejas. Si quieres perseguirme, a menos que muestres más sinceridad, quieres que esté de acuerdo tan fácilmente, entonces soy muy barato. Shiazikyu estaba nervioso y siempre sintió que el guión estaba mal. ¿No tomó ella la iniciativa de burlarse de Kian Liu, acercar la relación entre los dos y luego, paso a paso, fue algo normal? ¿Por qué los roles son opuestos? Eso es una lástima. Chiliu suspiró. Efectivamente, Kasumi Gaoka también sufre el problema común de los perros derrotados. La vacilación. ¿No has escuchado el dicho de que perderás si dudas? La comida está aquí, por favor tómalo con calma. Ese momento, el camarero se acercó con los platos en su punto y finalmente rompió la situación tímida y vergonzosa de Kasumi Gaoka. A Kian Liu no le gustaba hablar durante la comida, lo que le dio tiempo a Shiazikyu para ordenar sus emociones y recuperar la compostura. No mucho después de que terminó la cocción, ya comenzaban las luces fuera de la ventana, y las coloridas luces de neón florecían por todas partes. Incluso después de las vacaciones de primavera, la temperatura era más baja que durante el día. Soplaba la brisa, y si te vestías demasiado delgado, incluso podías sentir un poco de frío. ¿Vas a volver? Después de salir de la tienda, Kian Liu miró fijamente a Kasumi y... Bueno, es muy tarde. Está bien, la chica volverá antes. Kian Liu estuvo de acuerdo y luego tomó la iniciativa de enviar a Kasumi Gaoka a la estación de tranvía. Al verla subir al tranvía, Kian Liu regresó a Sakura Village. Al encender la computadora y ver que la línea de Kashiwajiri todavía estaba en línea, no pudo evitar hablar directamente. Ana Segawa. ¿Tienes tiempo para la misión en los próximos dos meses? Después de diez segundos, la otra parte respondió. Erika Siwaji. No debería ser un problema. Todavía tengo mucho tiempo para preparar el libro para el comique de este verano. Las ilustraciones de espadas de tu lado se pueden entregar en más de una semana. Aparte de las tareas dispersas, la mayoría de los el tiempo es gratis. Ana Segawa. Está bien, puedo preguntarte por un tiempo. Masiro podría completar la ilustración del jardín de las palabras solo, pero teniendo en cuenta que se convirtió en una película animada, sería muy agotador para el artista original tener solo a él y a Masiro. Kian Liu decidió preguntarle al señor Erromanga más tarde. Después de un largo periodo de contacto, la mayoría de las dos partes cooperaron muy felizmente y también tuvieron una impresión intuitiva de las habilidades de cada uno. Kian Liu creía que la otra parte definitivamente no rechazaría la encomienda si tuviera tiempo. Si realmente no funciona, tendré que preguntar a los contactos de Kerr. Según su editor, puede completar la misión y finalizar su retiro en menos de una semana. Jingri Kashiwaji. Por favor. H.M.P.H., ¿no hay un ilustrador para tu nuevo trabajo? Se podía ver que ella todavía estaba meditando sobre lo que sucedió la última vez. Ana Segawa. No se trata de la ilustración, se trata de la imagen original de la película animada. Erika Siwaji. ¿Qué? ¿Películas animadas? ¿Por qué de repente pensaste en hacer películas animadas? La chica al otro lado de la computadora estaba un poco sorprendida. Por lo que sabía, Ana Segawa era una novelista ligera genial. ¿Estás listo para transformarte? Ana Segawa. Por un capricho, ¿tienes tiempo? Si no me tienes a mí, busca a alguien más. Erika Siwaji. Sí. Al ver aparecer esta palabra, Kian Liu inmediatamente tocó el teclado. Yusei Gawa. Está bien, eso es todo, te daré una foto de la persona en dos días, y hay detalles específicos. Capítulo, no te dejo dormir. Kian Liu ya tiene un borrador para el diseño del personaje y luego explicará algunos aspectos del personaje. Ha dibujado tantas ilustraciones y libros, y tiene una gran habilidad para pintar, y su capacidad de control también es muy poderosa. Yingri Kasiwaji. Recuérdalo antes posible, de lo contrario es irresponsable olvidarte de mí. Adiós, vamos primero, mi madre me llamó algo. Deje una oración y el diálogo se atenuará. Kian Liu inmediatamente abrió la conversación del señor Erromanga, copió lo que le dijo a ir y obtuvo una respuesta similar, por lo que no tuvo ningún problema. Justo cuando exhaló un suspiro de alivio. Kian Liu, ¿todavía quieres hacerlo hoy? De repente, la puerta se abrió y la figura de Shinama Shiro apareció en la puerta. La nube delgada cubrió la luna, oscureciendo un poco la habitación. Esta es la habitación 101 de Sakurazo. El dueño de la habitación, Chiryu Anasegawa, está frente a la computadora, mirándose con la chica Shinama Shiro, quien tiene una atmósfera débil. Los ojos de Fénix ligeramente levantados, el cabello suave y brillante, la piel clara y hermosa, como si fueran tocados por emociones malvadas, serán destruidos y etéreos. ¿Kian Liu? Gritó su nombre con sus delgados labios, y Shiro expresó sus dudas con los ojos. Su voz plana llenó el silencio de la habitación. ¿Qué? Kian Liu era un poco extraño. Dibujar ilustraciones. Diciendo eso, Masiro sacó las ilustraciones que pertenecían a los protagonistas masculino y femenino del Jardín de las Palabras. Todos ellos han sido dibujados con anticipación. Mujeres maduras con cabello corto y adolescentes que aún son jóvenes, suceden todo tipo de cosas en varias escenas. Masiro caminó descalzo y colocó la ilustración frente a él. Kian Liu solo lo miró casualmente y estaba seguro de que no había ningún problema. Estas eran solo ilustraciones para novelas, y la carga de trabajo no era grande, por lo que solo le preguntó a Masiro. Independientemente de la trama, solo mirando la capacidad de dibujar, el nivel blanco real es más alto que él. Kian Liu, naturalmente, no puede criticarlo. Es muy bueno. Premio. Al verlo mirar hacia arriba, Masiro repitió como si enfatizarra. Quiero una recompensa. No había rastro de confusión en los ojos de la chica, claramente daba la impresión de una frágil escultura de hielo, pero tenía una dureza que nunca cambiaría una vez que lo dijera. Al escuchar esto, Kian Liu sacó el baum kuchen del gabinete. Masiro solo miró a su baum kuchen favorito habitual y volvió la mirada. No hagas esto. ¿Qué quieres? Incluso Kian Liu a veces tiene dificultades para entender los pensamientos de Shiro. Pero al momento siguiente entendió y Shiro tomó la iniciativa de acercarse a él. Cuando volvió a salir de la habitación 101 después de unos minutos, la cara de Zenbai estaba ligeramente roja y se cubrió el pecho, que latía rápido por alguna razón desconocida y rápidamente regresó a su habitación. Sentada frente a la computadora, parecía avergonzada y alegre. Para reprimir la extraña emoción en su corazón, tomó el lápiz y comenzó a dibujar caricaturas. Tal vez bajo la influencia de emociones extrañas, dibujó una toma más íntima de Miss Manage of Chun Yuan en los cómics. No sé cuánto tiempo me tomó caer en mi propio mundo de esta manera, y cuando Masiro estaba a punto de terminar de dibujar esta oración, se escuchó una voz de Kian Liu desde afuera. Shibai, despierta. Cuando Kian Liu abrió la puerta y empujó, descubrió que Masiro todavía estaba sentado frente a la mesa de pintura, la luz del sol recién expuesta brillaba sobre su cuerpo delgado, formando un aura misteriosa, y debajo de sus ojos había una sensación de quedarse despierto hasta tarde. Las ojeras tenues resultantes. ¿No has dormido en toda la noche? Kian Liu frunció el ceño. Zembai se volvió de lado. Kian Liu no me deja dormir. ¿Cuándo te detuve de dormir? Kian Liu se sintió desconcertado. Anoche. Ah. Haz eso, vuelve a tu habitación. ¿Y luego? No puedo dormir. Punto punto punto. ¿Puedes explicarlo de esta manera? Pero mirando la expresión inocente, no pudo decir nada, así que medio obligó a jalarla para lavarle la cara y cepillarle los dientes, y luego la llevó a la escuela y la envió al salón de arte. Por supuesto, en este estado, es imposible que ella tome una buena clase. Cada vez que va al aula de arte después de clase, verá a Zembai acostado sobre la mesa y duermiendo. Según un compañero de clase en el departamento de arte, ella también estaba en un estado de somnolencia en clase y nunca se despertaba sin importar lo que dijera el maestro. A pesar de que había marcas rojas en su frente, e incluso su cabello estaba levantado mientras dormía, Shiro no lo notó. Olvídalo, déjala dormir. Al mediodía, cuando Kian Liu llegó inquieto al aula de arte, se enteró por el estudiante de segundo año que Misaki se la había llevado, por lo que subió a la azotea. Yan Kai ya estaba esperando aquí. Originalmente, no había clase en la clase de Kian Liu por la mañana, pero eso no le impidió venir. ¿Eh? Pensé que no vendrías hoy tampoco. Obviamente sonrió cuando lo vio, pero luego fingió estar infeliz, Yan Kai realizó la actuación de una mujer en el acto. Lo siento, olvidé mencionar lo que pasó ayer. Kian Liu admitió conscientemente que estaba equivocado, y no hay razón para encontrarlo. Entonces, para enmendar, traje los dos últimos capítulos de los nuevos trabajos que trabajé tanto para escribir anoche a Shiao Yan Kai para apreciar. Su expresión era bastante seria, pero Yan Kai no pudo evitar golpearlo y dijo enojado. No me llames Shiao Yan Kai, y llámame maestro. Creo que somos amigos, y los amigos no hablan de identidad. Kian Liu le entregó la computadora portátil. Sin mencionar que Shiao Yan Kai es demasiado joven y hermosa, y no tiene la dignidad que debería tener un maestro. No es tu chico. Yan Kai le dio una leve patada mientras estaba resentido. No me trates como un maestro en absoluto. Es porque Yan Kai Yan a menudo hace este tipo de acción que no entiendo. Kian Liu objetó desde otro nivel. ¿Es mi culpa al final? Incapaz de corregir la pregunta del título, Yan Kai respiró hondo y lo miró enojado. No te culpo, ¿eh? ¿Dónde está mi vento? Al ver que comenzó a ojear el manuscrito, Kian Liu abrió la caja vento envuelta en tela por su propia iniciativa y descubrió que solo había una copia y no pudo evitar quedarse atónita. ¿H.M.P.H., no. Lady Yang se bajó la falda y se sentó. Al ver su decepción, ella finalmente mostró una linda sonrisa de venganza. ¿Quién sabe si pedirá permiso hoy, así que no estoy preparada. Entonces, oye, olvídalo, todavía iré a la tienda de comestibles a comprar pan. Con un suspiro, Kian Liu decidió bajar las escaleras. Al ver esto, Yan Kai finalmente suavizó su corazón. No te vayas, esa parte es tuya. ¿Qué pasa contigo? Buenían Kian Liu se detuvo. Perdí peso recientemente y como dos manzanas en el almuerzo. Capítulo, lo haces a propósito. Yan Kai hizo un gesto hacia la manzana que sostenía, luego estiró la mano de Bainer y apretó su sensual brazo, luciendo bastante desanimada. ¿Para perder peso? ¿En serio? Kian Liu no pudo evitar dudar. No soy estúpido, me muero de hambre deliberadamente. Ese podría ser el caso. Justo antes de que Yan Kai estuviera a punto de enojarse, Kian Liu continuó. Pero, me gustan las chicas que son un poco carnosas, demasiado delgadas para sentir, como Shia o Yan Kai, eres tan curvilínea. Una figura sensual no podría ser mejor. Gentil maestra X gigante, me gusta. ¿En serio? Espera, tú abusaste de la maestra otra vez. Después de darse cuenta de que fue abusada de nuevo, Yan Kai lo miró con enojo. Kian Liu Tan hizo un gesto por un error involuntario y luego comenzó a disfrutar la comida. Los platos en el primer piso hoy son tamagoyaki y chawanmusi, ¿eh? ¿Por qué todos los huevos, o, al lado de las bolas de arroz se mezclan con ciruelas pasas, vino fragante y algas marinas? Kian Liu parpadeó y luego abrió el segundo piso y solo se abrió, salió un poco de calor. Sabiendo que tiene un gran apetito y le gusta comer comida caliente, el segundo piso de Yan Kai le preparó arroz con chuletas de cerdo, con dos tipos de encurtidos caseros al lado. ¿Es tan bueno el efecto aislante? Murmurando para sí mismo, Kian Liu se acercó a Yan Kai. ¿Por qué haces arroz con chuletas de cerdo después de hacer bolas de arroz? Ah, casi lo olvido, hice la bola de arroz para mí. Yan Kai le dio unas palmaditas en la frente con ternura y luego pareció recordar algo. ¿Cómo puedo comer sin un pañuelo? Kian Liu vio que ahora se deslizaba en la computadora y no había tejido en su cuerpo, por lo que usó los palillos que acababa de comer para darle de comer la bola de arroz. Bueno, no te desprecio. Yan Kai puso los ojos en blanco y miró fijamente la bola de arroz junto a su boca, preguntándose si esto no era bueno. No quiero que mi computadora se ponga aceitosa, así que abrí la boca. Tal vez debido a la conmoción en el camino, la bola de arroz se empapó mucho con el aceite junto a la capa intermedia, por lo que no pude comerla directamente con las manos. Yan Kai dudó y tomó un pequeño bocado. Todo es difícil al principio. Una vez la primera vez, habrá una segunda vez. Después de la segunda vez, te acostumbrarás. No fue hasta que terminó de comer las dos bolas de arroz que Yan Kai se sintió aliviada y tuvo cuidado de no tocar los palillos durante el proceso. Bueno, es una pena. Al verla tragar su último bocado, Qian Li no pudo evitar suspirar. Qué lástima. Si un estudiante saliera de la azotea en este momento, podría divulgar la información sobre mi relación con el maestro y el estudiante de Xiao Yan Kai. Sólo entonces Yan Kai recordó lo mal que estaba ahora y miró rápidamente hacia la entrada de la azotea, sólo ahora que podía ver un fantasma. No me asustes. Palmeando su imponente pecho, Yan Kai se quejó. Ningún estudiante debería verlo. Qian Li la miró fijamente. ¿Qué es más importante es preocuparse por ser visto, no por enamorarse de mi maestro y alumno? No, simplemente no he tenido tiempo para refutar. Yan Kai explicó rápidamente, pero no importaba cómo escuchara su idioma, era pálido. Qian Li agitó la mano y usó sus ojos claros para indicar que entendía. Enojado, Yan Kai quería morderlo. No me enamoraría de un estudiante mocoso. Oh. A Qian Li una le importó, pero encontró una laguna. Eso significa que estaré bien después de la graduación, por lo que Xiao Yan Kai me esperará durante un año. En lugar de hablar con él, Yan Na volvió a centrar su atención en la novela. Y han pasado cuatro años y medio desde que fui a Tokio. Yukino Yukari miró el mar temprano en la mañana desde la ventana del tranvía de la línea Yosan y recordó que no había estado en Tokio desde ese día. Los pesados cúmulos en el mar eran bajos, como un pez gigante que cubría el cielo y la escala era muy emocionante. Qué nervioso. Yukino pensó, estaba a punto de llegar a ese lugar y de repente se asustó un poco. Fue un pequeño error de cálculo elegir tomar el tranvía. ¿Esta tensión durará cuatro horas? ¿De esta manera, podrá mi cuerpo aguantar allí? Al jardín de la luz. Cuando bajé en la estación Shinjuku del Narita Express, llovía ligeramente en el cielo y la humedad en Tokio en mayo era nostálgica. Takao respiró hondo en el andén y de repente recordó que habría respirado tan hondo cuando se bajó del tren lleno de gente por la mañana en la escuela secundaria. Al cruzar el puente de madera en el jardín japonés, el sonido de la lluvia ha vuelto a cambiar un poco. No sé dónde escuché el poderoso canto de un cuervo viejo y hay un débil sonido de trueno en el cielo distante. Con el débil sonido de un trueno, Xiao Xiom soltó estas palabras, una premonición llenó su cuerpo y ya podía ver el pabellón detrás de las hojas de arce empapadas donde estaba sentada una persona. Takao inhaló el olor a lluvia, controló su estado de ánimo y siguió caminando hacia el pabellón. Después de atravesar las capas de hojas, todo el pabellón quedó a la vista. Era una mujer con un vestido verde claro con cabello corto, suave y largo hasta los hombros, sosteniendo el café en sus labios y ella lo miró a la ligera. Al ver la expresión tensa de Yukino a punto de llorar, gradualmente abrió una sonrisa. Xiao Xiom pensó, la lluvia parece haberse detenido. Y, hasta el momento del reencuentro después de leer el capítulo final, Yan Na de repente cerró los ojos y comenzó a recordar. Desde el primer encuentro entre maestros y estudiantes en el pabellón debido a la lluvia, después de la acumulación de tiempo, se encuentran una y otra vez, incluso si hay una diferencia de edad, todavía tienen una buena impresión el uno del otro, como un vaso. De vino tinto suave, se tarda en despertar. La trama es profunda, el maestro es frágil y escapa de la realidad, mientras que los estudiantes persiguen valientemente sus sueños, estudian en el extranjero para aprender tecnología y experimentan una serie de separaciones aparentemente convencionales, se reunieron en el mismo lugar en los últimos pocos años, lo que suena un poco convencional. Pero a la historia nunca le importan los estereotipos, solo le importa si la historia se puede escribir bien. ¿Cómo es? Kian Liu preguntó mientras sacaba un pañuelo de papel de su bolsillo y se limpiaba la boca mientras terminaba su almuerzo. Yan Kai lo miró fijamente, y todos los sentimientos que había tenido originalmente desaparecieron. ¿Tú, tienes un pañuelo, ¿por qué no me lo diste? Oh, lo olvidé. Kian Liu estaba bastante tranquilo. Haces esto deliberadamente. En realidad lo viste. Luego hubo una persecución. Si Yan Kai pudo encontrar una razón para sí misma antes, entonces Kian Liu sin duda la hará sentir avergonzada y enojada. Ella no es la Yan Kai que recuerda a Kian Liu que se ha acostumbrado a la sociedad dos años después. Es por eso que ahora está más abierta. Pausa, siento que necesito un descanso de medio tiempo. Mirando a la hermosa maestra que jadeaba ligeramente, Kian Liu tuvo que admitir que el valor del encanto de Yan se estaba disparando en este momento. Está bien, si realmente quieres desahogar tu ira, vamos. Sentado en el lugar, Kian Liu respiraba como de costumbre y parecía que realmente no planeaba huir. Capítulo, ¿Por qué eres tan feliz? Si ella sube para vengarse ahora, le dará a Yan Kai la ilusión de que la pareja está jugando entre ellos, por lo que no hace nada después de dudar. No puedo dejar que siga mi camino, suena un poco infantil, pero Yan Kai lo pensó en su corazón. Inmediatamente, los dos regresaron a la tranquila atmósfera de hace un momento. Soplando la brisa, admirando los cerezos en flor cerca del campus, Kian Liu entrecerró los ojos levemente y se apoyó contra la pared, como si disfrutara de una rara paz. El nuevo trabajo ha sido escrito, ¿qué vas a hacer a continuación, si serializar los rumores anteriores o no? Yan Kai no sabía por qué pidió esta oración, probablemente porque no pudo encontrar una razón para tener un contacto más fácil en el futuro. No hay excusa para apreciar el nuevo trabajo y, naturalmente, ella no tiene motivos para prepararle almuerzos todos los días. Bueno, películas de animación, es hora de volver a la pintura principal de la pintura original. Kian Liu rápidamente dio una respuesta. Película animada, del jardín de las palabras, pareces haberlo dicho tú. Yan Na recordaba vagamente. Entonces, te pediré un almuerzo al mediodía en el futuro. Kian Liu hizo una solicitud irrazonable, pero Kian Liu nunca pensó que se negaría. Yan Kai resopló suavemente. Taka, cava verbalmente a tu manera. ¿Eh? ¿También ves Hoho? Kian Liu no esperaba que ella supiera estas palabras, y estuvo un poco sorprendida por un tiempo. Yan Kai se tiró del cabello. Es solo que cuando subí, escuché que el tono de un estudiante era muy interesante, así que no pude evitar tomarlo prestado. Está bien, Kian Liu recordó que no le gustaba mucho leer cómics. Luego, Yan Kai contó las cosas interesantes que sucedieron entre los dos estudiantes antes de subir a la azotea. Fue realmente interesante. Bueno, Yan Kai y Yan, mira, hay una pareja allí. Mientras escuchaba, Kian Liu miró hacia abajo y, sin darse cuenta, se detuvo debajo de un árbol en el patio de recreo. Debería ser una pareja de estudiantes, el chico está acostado en el regazo de la chica, luciendo bastante envidiable. ¿Parejas? Después de ser interrumpido, Yan Kai miró en la dirección que señaló y suspiró un poco. Niños y niñas adolescentes. Nunca probé la sensación de una almohada de regazo. Xiao Yan Kai satisfaría mi curiosidad. Kian Liu, que de repente lo pensó, preguntó. La almohada para las rodillas, que es muy característica del Distrito 11, nunca ha sido experimentada por él desde que nació, principalmente porque las jóvenes no tienen ese gusto y no hay buenas candidatas a su alrededor. No puedo recordarlo una vez, y Machida Yuan si no tiene tiempo. No, lo vi, y había una persona adecuada a su lado, así que aprovechó la situación y me propuso matrimonio. ¿Almoada para las rodillas? Está bien. Yan Kai estuvo de acuerdo fácilmente. Es solo una almohada de regazo ordinaria, y no es algo vergonzoso. Entonces, en cambio, se arrodilló sobre la tela acolchada en el suelo, enderezó su cuerpo y acomodó la falda. Por favor, úsala. Kian Liu se acostó y no sabía si había algún poder mágico. En el momento en que se acostó, claramente sintió que todo a su alrededor estaba en silencio. La leve fragancia del cuerpo de Yan Kai se podía oler levemente entre su nariz, y había algunos mechones de cabello largo colgando, revolviéndose constantemente a un lado de su rostro bajo la brisa, un poco frío y con picazón. Mirando de abajo hacia arriba, Kian Liu encuentra los detalles a los que normalmente no presta mucha atención. El cabello de Yan Kai era castaño a la luz del sol, sus largas pestañas eran tan negras como la tinta y su cuello y hombros eran delgados y delgados. Su belleza es ligeramente de otro mundo, como las nupes en la distancia, los picos imponentes o la belleza que es parte de la naturaleza como un conejo en una montaña nevada. Mirándolo así, tenía un poco de sueño, y en el contenido sin importancia, como Yang Na, susurró. Ese cerezo es tan extraño, oye, la voz del auditorio se puede escuchar aquí, hay un lindo chica de abajo y así sucesivamente. Dormir. Cuando descubrió que el tarareo superficial había desaparecido de sus muslos, Yang Kai no pudo evitar inclinar la cabeza y descubrió que Kian Liu no sabía cuándo quedarse dormido. La misma historia. ¿Por qué estás tan feliz? Pensando en esta pregunta, ella también bostezó un poco. Cuando Kian Liu se despertó nuevamente, descubrió que ya estaba a la mitad de la primera clase de la tarde y todavía había un mensaje de Mitaka Ren preguntándole a dónde iba, incluido que el maestro no estaba allí. ¿Qué pasó? En otras palabras, se saltó la clase y había un maestro que lo acompañó para saltarse la clase. Aparentemente interesante, Kian Liu se levantó suavemente del regazo de Yang Kai, resistiendo el impulso de despertarla, mirando en silencio su lindo rostro dormido. Parece más linda de lo normal porque parece indefensa debido a que se quedó dormida y tiene una sensación de seguridad. Apoyando la cabeza contra la pared, las comisuras de la boca ligeramente hacia arriba de Yang Kai y la respiración constante lo hicieron sonreír levemente. Después de ver esto durante unos tres minutos, Kian Liu se pellizcó la mejilla. Levántate, Xiao Yang Kai. Se despertó después de varias llamadas. Debido a que no durmió lo suficiente, su cerebro estaba aturdido. Se frotó los ojos oscos y dijo en un tono coqueto cuando se despertó. Vaya, la gente todavía quiere dormir. Después de que terminó de hablar, se dio cuenta de que algo andaba mal. Esta no es una casa, sino una azotea, y el chico frente a ella, que es varios años menor que ella, todavía la mira con ojos juguetones. Los movimientos de Yang Kai se congelaron repentinamente, sus ojos se abrieron lindamente, y luego se cubrió la cara y gritó ¡Oh, qué vergüenza! Ser tímido frente a mí no sucede una o dos veces, estoy acostumbrado. Kian Liu la consoló con palabras que no podrían describirse como reconfortantes. ¡Ah! ¿Qué debo hacer, la mitad del tiempo de clase ha terminado? La desgracia es un asunto trivial, pero faltar a clases es lo más importante. Tal vez los estudiantes en el salón de clases sean tan ignorantes. ¿Qué pasa con los maestros en la clase? Al ver a Yang Ngna suplicando ayuda con sus hermosos e indefensos ojos que parecían esmeraldas, Kian Liu sintió que la letalidad de este efecto era simplemente enorme. Es sólo una chica común, pero con el estatus de una maestra mayor, el efecto se puede multiplicar varias veces. ¿Por qué no te mando a la enfermería porque no te sientes bien? Kian Liu mintió casualmente. Es realmente posible. Yang Kai probablemente no entró en pánico, y todavía estaba en este momento. Pruébalo, no hay problema si lo piensas. Yang Kai, que había estado sentada de rodillas durante tanto tiempo, se levantó con entumecimiento y mala circulación sanguínea en las piernas. Kian Liu quería abrazarla como una princesa, pero era demasiado llamativo. Teniendo en cuenta que era fácil provocar chismes y causar problemas a Yang Kai, él la ayudó a bajar de la azotea, y parecía que ese era el caso. Capítulo, sabes demasiado. El resultado final, todavía engañado. Los estudiantes estaban muy preocupados por la incomodidad de la maestra Yang y nadie se preguntaría por qué. Solo me taca Ren, al ver aparecer a Kian Liu y Yang Kai al mismo tiempo, no pudo evitar adivinar en una dirección ambigua. Esto es demasiada coincidencia, sin mencionar que parte del contacto visual entre los dos recientemente es bastante extraño. Entonces, Ren tomó la iniciativa de preguntar, ¿Dónde están usted y el maestro Yang Kai ahora? ¿Abrazarse o irse a la cama? Sentado en su asiento, Kian Liu apoyó la barbilla y miró a Yang Kai. Sabes demasiado. Al ver que no explicó lo que quería decir, mi taca Ren chasqueó los labios, lo cual fue una lástima. A veces, a los hombres también les gusta chismear, y un chisme tan candente sobre el amor entre maestros y estudiantes es demasiado curioso. Dejando los chismes a un lado por un tiempo, después de la escuela, no esperó a que Kian Liu encontrara a Masiro, sino que vino sola, con algunos pelos tontos obstinados, Masiro simplemente agarró su cinturón y quería irse a casa rápidamente. De esta manera, los compañeros de clase se atraen con muchos malentendidos. De vuelta en Sakura Village, el interruptor creativo de Masiro se cambió rápidamente, y enterró la cabeza en la habitación y escribió los cómics, por supuesto, no dijo una palabra de condolencia a Kian Liu. Ella dibujaba al menos algunos borradores al día, los revisaba para Kian Liu, los revisaba para convertirlos en un producto terminado y se los enviaba al editor responsable, a Yano, y luego discutía la calidad del borrador por teléfono el mismo día. Afortunadamente, con Kian Liu comprobando de antemano, cuando el editor de Masiro, a Yano, casi nunca regresaba, la mayoría lo adoptó directamente. A medida que pasaban los días, los borradores sin usar impresos en la habitación de Masiro se esparcieron por todo el lugar. Para organizarlos, Kian Liu aparecía regularmente en su habitación. El borrador de Shin Siro es un trabajo muy refinado como un borrador terminado, especialmente los personajes están todos dibujados con líneas continuas, sin ninguna parte áspera. Desafortunadamente, el manga no se trata solo del artista. Después de que Chiryu jugara con Kouto por un tiempo, planeó ir con Misaki para discutir las cosas, pero Jin todavía no regresó muy temprano hoy. Cuando llegué al segundo piso y entré a la habitación de Misaki, vi que vestía un aduendo informal con pantalones cortos y una camiseta, y ya estaba sentada frente al televisor y tocando electricidad. Es un RPG para un solo jugador. El juego se ha jugado durante más de horas. Ahora estoy atacando el mapa final. Trato de evitar la morralla tanto como sea posible, y no hablo con los personajes en la calle. De jugabilidad cada vez que jugaba un juego de rol, jugaba a un nivel extremadamente bajo y, efectivamente, esta vez nació un equipo débil que ni siquiera pudo ganar contra la basura en la etapa final. La actitud de volver a desafiar constantemente y continuar jugando es como un retador. Deberías mejorar tu nivel más rápido, dijo Kian Liu. Si necesito ser más fuerte para este pez basura, también podría cortarme el vientre. Misaki no respondió. Eh, es así. En el nivel actual, esos peces basura son en realidad relativamente fuertes, por lo que Kian Liu no lo dijo. Sin mirarlo para nada, Misaki parecía estar entrando en un momento crítico en el juego, evitando los peces misceláneos que definitivamente aparecerían, y continuando avanzando en el laberinto. Su modo de juego se ha desviado del camino del juego en sí, pero en palabras de Misaki, ella no está interesada en el camino que se ha pavimentado, y el camino solo es valioso si lo creas tú mismo. Bajo la atención de Kian Liu, Misaki ha llegado al corredor del jefe final. Mientras evites otro grupo de peces basura, puedes alcanzar el nivel del jefe final. Con el HP máximo actual, se destruirá al recibir un ataque completo del jefe final. Misaki, que no lo sabía, atravesó el último banco de peces variados y llegó a punto de almacenamiento al final de la cabeza. Justo cuando estaba aliviada, la pantalla de repente se volvió negra. Sin electricidad. Al momento siguiente, Misaki cayó hacia atrás como si hubiera perdido su alma. Este tipo de sentimiento de no tener nada al final del día es realmente incómodo, aunque Kian Liu nunca lo ha experimentado, lo entiende conscientemente. Ah, no he estado satisfecho, no puedo encontrar consuelo en mi hambre y sed. Si quiero hacerlo, la gente no puede soportarlo más, Chiriu. Misaki rodó sobre la cama. Kian Liu sabía que lo que dijo definitivamente no era el aspecto indescriptible, se apoyó contra la puerta y dijo, ¿no puede satisfacerte el guión de Ren? Guau. Le digo que escriba el guión rápido todos los días y también le envío un mensaje de texto. La próxima vez que quiera hacerlo durante, minutos, no, quiero hacerlo por más tiempo. Misaki se acostó boca arriba y extendió la mano. El adorno plateado en el cofre brilla y es un lindo adorno con la forma de la mascota del oso. Si quieres estar satisfecho, tengo una buena propuesta aquí. La expresión de Kian Liu era tan plana como la del villano que secuestró a la niña ignorante. Misaki mostró una expresión de sorpresa y dio saltos mortales, como un gato mirando a su presa mirándolo. ¿Qué pasa? Ya que estás aburrido, ven y ayúdame a hacer una película animada. Estoy a cargo del guión, la pintura original, la supervisión, etc., y tú te encargarás de la narración y la animación, ¿qué te parece? Kian Liu sintió que si tuviera un par de anteojos ahora, ¿no sería mejor empujar un empujón? ¿Quién sabía que Misaki saltó sobre él al momento siguiente y lo abrazó como un koala? Oye, ¿vas a hacer una película animada? ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué? ¿Por qué? Kian Liu y yo ya estamos como eso. Es una relación, solo estás jugando conmigo. Kian Liu no quería quejarse de la supuesta relación y probablemente solo obtuvo respuestas ambiguas. No te tomó mucho tiempo decidirte, así que solo asiente con la cabeza si puedes. Tenía un conocimiento profundo de cómo tratar con Misaki, solo tenía que seguir su propio circuito cerebral y no necesitaba preocuparse por lo que dijera la otra parte. Por supuesto que no hay problema. ¡Guau! El guión de Kian Liu definitivamente me satisfará. No hables como NTR, Kian Liu se frotó las cejas. ¿Cuándo va a empezar? Misaki no podía esperar para prepararse para el trabajo. No te preocupes, reorganizaré el guión para los próximos dos días. Kian Liu la arrojó sobre la cama y se dio la vuelta. El guión es diferente al de la novela. El guión debería prestar más atención a la escena. Se compone principalmente de líneas e instrucciones escénicas. El diálogo, el monólogo y la narración tienen el estilo de respaldo que está fragmentado y dividido en diferentes partes que la gente común no puede entender en absoluto. La novela en sí es una historia completa y las dos no son lo mismo. Capítulo Comienza la planificación de la animación. Por lo tanto, una novela que acaba de escribirse no puede usarse como guión y el guión tiene que ser recreado. Afortunadamente, la historia completa del jardín de las palabras está en la mente de Kian Liu y el contexto es muy claro. Si quiere hacer un guión, una noche es suficiente. Después de todo, el autor original adaptó el guión, ahorrando tiempo para leer el trabajo original y explorar el núcleo de la historia. Después de que Chiryu bajó las escaleras, los vítores de Misaki se escucharon claramente, e incluso la depresión causada por el corte de energía se olvidó. Cuando regresó a la habitación, encontró a su hermana acurrucada en su cama y temblando. Debido al corte de energía, estaba oscureciendo ahora. Aunque apenas podía ver la apariencia de las personas, Kouto estaba muy asustado. Xiaojiu, ¿qué te pasa? Kian Liu era muy extraño. En el pasado, Xiaojiu no le tenía mucho miedo a la oscuridad, pero no sé qué pasó hoy. Wow, solo, acabo de ver una película de terror, y de repente se cortó la energía. Hermano, tengo mucho miedo. Xiaojiu se arrastró a su lado con lágrimas en los ojos, sus tiernas manitas abrazaron con fuerza el cuello de su hermano. Punto, punto, punto. ¿Ver películas de terror? Kian Liu realmente no esperaba que el coraje de Xiaojiu se atreviera de ver una película de terror. Luego supo la verdad de boca de su hermana. La razón vino de Liu. Los dos hicieron una apuesta para ver la misma película de terror. Al día siguiente fueron a la escuela a revisar el complot, y quien perdiera tendría que ser castigado. ¿Qué diablos es esta apuesta? Kian Liu tocó el cabello rubio de su hermana y la consoló suavemente. Al escucharla sollozar en sus brazos, se sintió un poco angustiado y un poco impotente en su corazón. Está bien, está bien, si estás realmente asustado, duerme con tu hermano esta noche. MMM. Para apaciguar a la hermana agraviada, Kian Liu le pidió que se quedara obedientemente en su habitación, encendió la función de iluminación de su teléfono móvil y escribió un guión, y envió un correo electrónico a Ren, y le pidió que regresara con cena. Después de eso, además de salir con él a comer la cena que Ren trajo, Xiao Liu siguió encogiéndose en la colcha de Kian Liu, como si sólo el aliento de su hermano pudiera hacerla sentir segura. Al estar enredado de esta manera por mi hermana, sumado al corte de luz, el guión dejó de escribirse cuando llevaba medio millar de estrellas. Pensé que se restablecería pronto, pero después de dos horas, la energía del teléfono móvil estaba casi agotada y aún no se restablecía. No había manera, a las nueve se subió a la cama con él. Para ser honesto, realmente no podía conciliar el sueño tan temprano. Apoyando a su hermana en sus brazos, Kian Liu le susurró. Es posible que haya estado asustado, pero Xiao Liu nunca mostró la actitud de la segunda enfermedad, y sin duda se reveló su naturaleza débil. Acariciando suavemente el rostro de su hermana, Kian Liu y Xiao Liu sintieron sueño mientras hablaban. Volvió a meter su pequeño cuerpo junto a su hermano, hasta que no hubo espacio, Xiao Liu estaba completamente satisfecho y las imágenes aterradoras en su mente habían desaparecido. A la mañana siguiente. Después de arreglar el corte de energía, Kian Liu envió todos los manuscritos originales sobre el jardín de las palabras a Machida y luego llevó a Masiro a la escuela como siempre. En clase, escribí un guión, jugué con Yankai al mediodía y mi vida fue muy agradable. Y en solo un día, completó el guión de 7 a 88. De vuelta en Sakura Village, Masiro inmediatamente regresó a la habitación, y Kian Liu también quería volver a la habitación, pero Kame y Kusaki lo detuvo, quien regresó un paso antes. ¿Dónde está el guión? No tengas tanta prisa. Kian Liu sintió que había mucho tiempo, así que tómatelo con calma. No. Misaki puso sus manos en sus caderas, exudando un aura muy poderosa. Shin Shin Shin, te lo daré. Lanzando el guión que le tomó un día de trabajo, Kian Liu no podía entender por qué a algunas personas les gustaría trabajar. ¿No es normal ser flojo como él? Después de hacerse cargo del guión, Misaki no podía esperar para leerlo en su lugar. Lo miró muy rápido, y su expresión siempre mostraba satisfacción y asombro. De vez en cuando, decía Wow, esto es genial, puede ser así, así es, etc. Es genial. Tengo el presentimiento de que podré hacer una gran película animada. Kian Liu, nuestra cooperación debe ser la más fuerte. Misaki tomó el guión y corrió unos pasos hacia el segundo piso. Parecía que ella estaba planeando hacer el trabajo preparatorio. Al ver lo enérgica que es, incluso Kian Liu no puede sentarse e ignorarlo. Se estima que el cuadro original se empezará a dibujar a partir de hoy. Regresé a mi habitación y fui a la línea, y envié una parte del guión y el dibujo del personaje a Erika Siwagi al señor Erromanga, y les pedí que completaran la parte de la pintura original. Después de confirmar que la otra parte lo recibió, Kian Liu subió al segundo piso para hablar sobre la pintura original con Masiro. El problema. Con respecto al manga, Masiro hizo un buen trabajo, al menos el editor ya no quedó satisfecho, y el progreso fue muy rápido, y la tarea de este mes se completó antes de lo previsto. Masiro, estás a cargo de dibujar esta parte. Poniendo varias copias de la parte del guión gráfico en la mesa de Masiro, Kian Liu no se fue. Decidió pintar con Masiro, principalmente para corregir algunos posibles problemas. Bueno. Sin negarse, Masiro se sentó directamente con el guión, como si quisiera comenzar a escribir de inmediato. Aquí no hay una segunda mesa de dibujo. Kian Liu solo lo recuerda ahora. Originalmente, debería tener uno en el almacén, pero no se ha utilizado durante mucho tiempo. Debe estar cubierto de polvo. Compre una pieza. Justo cuando estaba a punto de salir, Misaki se precipitó hacia abajo con un ritmo acelerado. Por cierto, Kian Liu, ¿a quién vas a buscar en términos de doblaje? Si nadie elige, yo decidiré. Es demasiado lejos para considerarlo, hagámoslo primero. Entendido. Señor. La vi correr de regreso nuevamente, y cuando Kian Liu compró el tablero de dibujo, ya eran las seis en punto. En ese momento, Sakurazo estaba mucho más tranquilo que de costumbre. Solo Chihiro, que estaba bebiendo cerveza en la sala de estar, miraba la televisión. Oh, ¿no vas a socializar hoy? ¿Es porque sabes claramente el hecho de que nadie se preocupa por ti? Ante el ridículo de Kian Liu, Kian Sun inconscientemente apretó el frasco vacío en su mano. Kian Liu, ¿sabes el momento en que la gente tendrá la intención de matar? Sus ojos ligeramente entrecerrados revelaron una mirada acilada y fría como el hielo. Kian Liu no se asustó y se encogió de hombros con el tablero de dibujo. Por favor, no digas palabras tan serias y normales de repente. H. M. P. H. Siempre he sido normal y la amistad no comienza hasta las 8 en punto. Oh, ¿es por eso que estás usando un estilo de diablillo ahora? Pensé que regresaste después de un fracaso. ¿Puedes verlo? Chihiro puso los ojos en blanco con orgullo. Kian Liu frunció el ceño y la miró con ojos particularmente repugnantes. Es un poco repugnante, no me guiñese el ojo. Capítulo, este hombre está indefenso. Algunas personas no pueden juzgar solo por la apariencia, Kian Liu se siente como Chihiro, no importa cuántos guiños le lances, es inútil. Kian Xun se sentó y dijo, ¿no te gusta ser una hermana real como yo? Kian Liu lo negó cortésmente. Preferiría jugar con Xiao Chun una vez que contigo. Mañana le diré a Xiao Chun esta buena noticia. Chihiro no estaba enojado, pero se veía muy feliz. Esta persona está indefensa, Kian Liu agitó la mano y dijo que no quería hablar con ella. Ah, ya es muy tarde, hice una cita para la peluquería antes de la reunión, y es demasiado tarde, Sakura Villaje te será entregada. Después de beber la última lata de cerveza, Chihiro de repente se dio cuenta de que eran las seis. Entonces, pisó tacones altos y salió feliz. Kian Liu la vio irse, luego regresó a la habitación de Mashiro y comenzó a pintar la pintura original. Dichos días continuaron hasta el día de descanso semanal. La producción de animación originalmente era algo que debía hacerse lentamente, pero todos los Sakura eran genios más allá de las expectativas de la gente común. Con los pintores originales de Chihiro, Mashiro, Eriye y Zumi Sajiri, incluida Misaki, se puede decir que la velocidad de la pintura es de mil millas en un día. En términos de efectos de sonido de animación, Misaki pidió ayuda a sus compañeros de clase y también les pidió a otros que la ayudaran con su animación casera antes. Si se calcula de acuerdo con la lectura del juego, han completado el por ciento de progreso en los últimos dos días. En otras palabras, solo toma alrededor de días completar la producción de películas animadas, lo cual es un lote de velocidades aterradoras. Se estima que el jardín de las palabras no se ha serializado y la película se ha realizado. Esta mañana, era raro tener que ir a la escuela, y Kian Liu no se despertó hasta las diez en punto. Al ver que Kouto estaba viendo la animación en la sala de Star, fue a la habitación de Mashiro por primera vez. Para su sorpresa, ya se había despertado y estaba de pie frente al espejo de cuerpo entero en el centro de la habitación, de espaldas a la puerta. La piel suave y transparente se puede ver desde los huecos de su cabello, y la curva firme de la cintura es muy hermosa, como si acabara de nacer. Zenbay utilizó un lápiz para dibujar sobre el papel del caballete. Giró la cabeza cuando escuchó el sonido. En el momento en que los dos se encontraron, Kian Liu entrecerró los ojos, ¿qué estás haciendo? Dibuja bocetos de mujeres. Luego agregó, Dibuja mientras te miras en el espejo. ¿Deberes del colegio? Shiro asintió, indicando que había terminado de pintar. Luego se dio la vuelta y sus piernas blancas aparecieron en el campo de visión de Kian Liu. Shin Shiro lo miró, luego bajó la cabeza para confirmar su apariencia, luego dio medio paso hacia atrás, agarró el dobladillo del pijama con ambas manos e intentó tirar hacia abajo para cubrir sus piernas. Zen Bai se inclinó ligeramente hacia adelante, mirando a Kian Liu con los ojos que solía mirar, mostrando una expresión tímida e incómoda. Ayúdame a elegir la ropa. ¿De acuerdo? Aunque estaba un poco sorprendida por la reacción inesperada de Shin Shiro, Kian Liu todavía encontró un vestido negro con tirantes finos de la ropa esparcida por todo el lugar. ¿Qué tal un forro informal en el interior? ¿Qué pasa con la ropa interior? Kian Liu miró a su alrededor, recogió la ropa interior de encaje negro del suelo y se la entregó. Entonces eso es todo. Me voy a cambiar. Masiro lo miró con su ropa. Kian Liu respondió casualmente. Oh. Kian Liu, sal, no mires. Diciendo eso, Masiro lo empujó hacia la puerta. ¿Qué pasó? Kian Liu se quedó atónito por un momento, nunca había visto un blanco tan verdadero, hizo un puchero de insatisfacción y miró hacia otro lado. La huella de la piel clara teñida de rojo pálido que persiste en mi mente, ¿no sería vergonzoso? ¿Ha despertado finalmente las emociones que una chica debería tener? Kian Liu sintió que sólo podía usar esta explicación para explicar, de lo contrario, no habría respuesta a comportamientos similares antes. Después de más de cinco minutos, Masiro finalmente salió después de cambiarse de ropa, e incluso su cabello despeinado se arregló inesperadamente. Kian Liu no pudo evitar mirar la cara de Masiro. Para ser honesto, incluso él no puede entender lo que está pensando la chica frente a él. A veces no importa, pero en un momento determinado se da cuenta de la timidez, que es realmente impredecible. ¿Senryu, Masiro, quieren venir a jugar? En ese momento, Misaki, que asomó la cabeza por la puerta de al lado, los invitó amablemente a los dos. Por supuesto, Kian Liu decidió negarse. En cuanto a los videojuegos, sólo se comprometería bajo la coqueta ofensiva de su hermana. En cuanto a los demás, olvídalo. ¿Te has comunicado con los efectos de sonido de allí? Además de la pintura original, Misaki también estuvo a cargo del diseño de color y, en general, Chiryu y ella fueron las más encargadas. No te preocupes. Misaki le dio un pulgar hacia arriba. Tanto trabajo como ocio. Kian Liu está bastante de acuerdo con esto. Originalmente quería salir a caminar, pero hoy llovió, aunque no llovió. Afuera, sólo se pueden ver unos pocos rayos de luz solar de color amarillo-limón, que se extienden desde los espacios en las gruesas nupes cumulonimbus hasta el suelo, y los detalles familiares del paisaje urbano de Tokio se pueden ver desde lejos. Desde el segundo piso de la casa hasta los juegos infantiles del parque infantil, e incluso la despensa que se ve desde la ventana del edificio de usos mixtos, todos se pueden ver. Kian Liu pensó que podría salir a tomar un poco de aire fresco cuando dejara de llover, pero en ese momento, el teléfono en su bolsillo seguía sonando que había llegado un correo electrónico que lo interrumpía. Deje que Zenbai se lave la cara y se cepille los dientes, Kian Liu abrió su teléfono y echó un vistazo. Mayor. He estado lejos de mayor durante tanto tiempo y no puedo oler el olor de mayor. Nayudu está a punto de marchitarse. Después de regresar, mayor debe asumir la responsabilidad de nutrir mi cuerpo hambriento. ¿Sabe el mayor? Es una pena que no haya sido aprobado para usar todos los medios de comunicación en estos días. Si no fuera por el editor que vio que mi progreso estaba bien, acepté a regañadientes que me dejaran enviar dos correos electrónicos después de repetidas súplicas. Por cierto, el mayor robó comida a mis espaldas. Afortunadamente, tengo tres días para completar la tarea y volver de Shikoku. Esperando a tu encantadora futura novia. Definitivamente satisfaré al mayor. No importa qué. Cuerpo. Al apagar el teléfono, Kian Liu recordó su vida pacífica sin el acoso de Keir durante este tiempo y suspiró raramente. Después de tres días, se estima que nunca tendrá un momento de tranquilidad. Capítulo. Kenayuta, Isla Shikoku. En una villa junto al mar cerca del mar interior de Seto. Han pasado casi dos semanas desde que Kenayuta se mudó aquí. Hablando de eso, cuando el departamento editorial de Bunco de Nayuta quería enviar escritores a trabajar en un retiro, generalmente organizaba una suite de negocios en un hotel en la ciudad donde estaban ubicados. El grado de la villa es muy lujoso, pero no lo es tanto en un lugar rural como la isla de Shikoku. Se dice que el lugar donde se envía a los escritores a trabajar en retiro está en proporción directa con la posición de esa biblioteca en la industria. Y el nivel de la biblioteca a la que pertenecen Ayuta pertenece a la biblioteca principal con un poco de fondo. Si se trata de una biblioteca de super primera clase que representa a la industria de las novelas ligeras, Shogaku Tangagaga, se dice que lo que han preparado es el aspecto de una suite de luna de miel de un hotel de super primera clase. Sin embargo, solo el escritor principal que haya alcanzado el nivel de si una nueva publicación pueden hacer tendrá un gran impacto en la liquidación del año, el departamento editorial no dudará en pagarle una habitación para que escriba un libro. Y un escritor que no tiene un volumen de ventas tan fuerte, incluso si toma la iniciativa de pedirle a la redacción que le busque un lugar para retirarse, solo se preguntará a sí mismo. ¿Quieres gastar el dinero de la editorial casa para vivir en un hotel solo por basura como tú? No te engañes. Una respuesta tan fría. Y será llevado al sótano de la editorial por la redacción con el argumento de que si de verdad quieres retirarte tanto, hay un lugar para ti. No hay nada más que escritorios, sacos de dormir y baños simples. Es como una pequeña habitación en una prisión personal. Hasta que se escribe el manuscrito o se acaba la vida. Y un nivel de pilar como Kernayuta puede satisfacer incluso un poco de demandas voluntarias. Por ejemplo, tiene algunas peculiaridades al escribir libros, como no usar ropa y, ocasionalmente, elegir entornos y lugares. Nayu, es casi la hora de empezar. En el dormitorio de la villa, la editora suspiró mientras miraba a Kernayuta, que sostenía un teléfono móvil en su estado de nacimiento. En aras de mejorar su progreso en la escritura, aceptó el correo electrónico de Nayuta a Kian Liu, que fue un fracaso total, porque obviamente no quería soltar su teléfono celular. Solo un poco más. Nayuta actuó como una mocosa malcriada. Sin embargo, la editora no tenía ni idea de estar de acuerdo, dio un paso adelante y le quitó el teléfono móvil. Ah, hum. Mirando el hermoso rostro con cabello plateado y ojos azules y un sueño como un hada frente a ella, aunque es delgada y un poco pequeña, la chica con grandes pechos parece enojada, pero la editora tiene una cara seria y permanece impasible. Desesperada, Nayuta frunció los labios, luego se sentó con los pies erguidos en el centro de la cama doble, luego colocó a pomera entre sus piernas y comenzó a escribir con la espalda arqueada. La expresión de la chica de repente se volvió muy seria. Era inimaginable por la mirada aburrida de hace un momento. Contra el telón de fondo de su cuerpo perfecto, parecía una pintura impecable. Finalmente hablando en serio, la editora soltó un suspiro de alivio. Sabía muy bien que Nayuta era un tipo diferente de bicho raro, y también sabía que le gustaba desnudarse en cualquier momento, así que aunque no podía entender el sentimiento en absoluto, pero después de acostumbrarse, creía que lo que Nayuta ha dicho debe ser la verdad. Recuerdo que no mucho después del lanzamiento del segundo trabajo de la serie temporada, muchos fabricantes solicitaron la cooperación entre medios. Las aplicaciones para la adaptación de manga, animación televisiva, animación teatral, obras de teatro, series de acción real y películas de acción real están llegando como copos de nieve. Hay muchos estudios de animación conocidos que continuamente han realizado obras de éxito, y también hay directores de cine de peso que han ganado varios premios. Sin embargo, Nayuta se negó categóricamente por la extraña razón de que el tiempo para reunirse con Kian Liu Senpai no se reducirá después de estar ocupado. Como editora a cargo, trató de persuadir a Nayuta durante aproximadamente una hora, pero Nayuta se negó a sentir con la cabeza después de decir algo y finalmente tuvo que rendirse. Porque podía ver que cuanto más se esforzaba, más obviamente el estado de ánimo de Nayuta se volvía infeliz, y si continuaba enredándola, provocando una grieta en su relación con la editorial, no valdría la pena la ganancia. Y ella misma siente que otros medios no pueden reproducir el encanto de la temporada. Habiendo dicho eso, sigue siendo una pena. Era una gran oportunidad para aumentar la popularidad del trabajo de Nayuta y de Nayuta, pero como no quería reducir el tiempo que dedicaba a reunirse con los chicos que le gustaban, se negó sin dudarlo. Por desgracia, ¿por qué Dios le dio a una niña tan ninfómana un talento tan incomparable? A Dios le encanta burlarse de la gente. Si tuviera el talento de Nayuta, definitivamente iniciaría una revolución en el mundo literario. La editora que solía aspirar a ser escritora suspiró en su corazón. No pienses demasiado en este tipo de cosas, de lo contrario solo te golpeará a ti mismo, porque el mundo siempre es tan injusto. Señorita editora, venga aquí. Parecía que había un problema, así que Nayuta saludó al editor. ¿Qué pasó? Desvistiéndome, escribí sobre una escena que requiere mujeres maduras. Espero que alguien me pueda recomendar. Nayuta miró directamente a la cara del editor e hizo una petición en un tono serio. La editora suspiró bajo la mirada de esos claros ojos azules que no sentían ningún mal pensamiento en absoluto. Estaba acostumbrada a cosas similares y proporcionó muchas escenas en el libro de Nayuduo. Hubo cierta resistencia al principio, pero después de considerar la gran base de admiradores de Nayuta y su respeto por el trabajo, si tienes la suerte de ser el modelo de la novela, puedes hacer lo que quieras y probablemente haya cientos de personas que lo hayan hecho. Esta idea. Y ella, que no tiene talento, puede contribuir a una obra tan popular y hay una inexplicable sensación de satisfacción masoquista. Solo espero que hoy no sea demasiado agitado, pensó la editora en su corazón, ¿es esto una retribución? Solo entonces impidió que Nayuta se comunicara con el chico que le gustaba y lo llamaron de inmediato. Espera un minuto, aquí también. Además, cambia de esta manera. Pon algunas poses y verás. Bueno, parece mejor así. Y, y, bajo el constante lanzamiento de Nayuta, la editora perdió completamente la cabeza para comunicarse con ella. Originalmente, se suponía que era el Viernes Santo del autor cuando se solicitó el manuscrito. ¿Por qué es ella la que realmente sufre? Esto no es normal en absoluto. Terminemos temprano. De acuerdo con el progreso anterior, debería terminar en tres días. No hagas más tontos, de lo contrario, pede. Aún quedan, palabras por poner en los estantes. No sé si alguien todavía lo lee, y me siento un poco nervioso. Capítulo, control de pelo blanco per capita Sakurazo. Sin saber la situación por parte de Kerr, Kian Liu, quien apagó su teléfono después de leer el correo electrónico, vino a la sala de estar y vio que Mitaka Jin no salió hoy en Sakura Village, lo cual era muy raro. ¿No vas a salir hoy para acompañar a tu amante afuera? Ante la pregunta de Kian Liu, Ren sonrió impotente. Ya que me puse una meta, no tengo tiempo para perder así de nuevo, y no soy un genio como tú y Nayuta. Jin ocasionalmente tiene los mismos sentimientos que la editora. Ya sean a Segawa Chiryu o Kernayuta, no parecen trabajar muy duro para aprovechar al máximo sus talentos. Es como vivir, desperdiciando tu talento y nato solo por tu propia felicidad. Aunque no hay nada de malo en hacer esto, es particularmente deslumbrante a los ojos de alguien como él que no puede lograr ni siquiera con trabajo duro. Sin una palabra, Kian Liu fue al refrigerador y tomó un cartón de leche. Puedes acudir a mí si necesitas un consejo. Ren empujó sus lentes. No te preocupes, con un compañero de cuarto todopoderoso como tú, ¿cómo podría ser tan estúpido como para ignorarlo? Un gran genio como Kian Liu lo ayudó a revisar el guión y señaló errores y habilidades. Ren estima que no muchas personas en toda la industria pueden hacerlo. Ren una vez perdió muchas oportunidades debido a su complejo de inferioridad, pero no lo hará en el futuro. Dado que esa barrera fue perforada, también descargaría la roca en su corazón. A veces, es más difícil admitir que sus habilidades no son tan buenas como las de los demás, lo que significa que conoce el valor de dejarse llevar. Eso es bueno. Después de beber un sorbo de leche, Kian Liu torció el cuello. Anoche, mi cuello parecía estar un poco rígido, y si giraba demasiado, sentía dolor. ¿Y tú, has tenido algún problema con la película animada? Ren giró la dirección y preguntó, dejando el guión que estaba concibiendo. Kian mostró una sonrisa cómoda. Salió bien y casi no hubo dificultades. Misaki y yo nos llevamos muy bien en la animación, pero desafortunadamente ella no es mi tipo, de lo contrario no será parte de ti. Hizo una broma, y la vaga verdad a medias hizo que Ren se desbordara con una sonrisa irónica. Pero Kian Liu está diciendo la verdad. Desde su punto de vista estético, Misaki solo tiene puntos como máximo, y su personalidad es como un amar y macho. No pertenece al control de pelo corto, la razón por la que está interesado en Machida Yuan Cie es por la relación con la hermana mayor, y desde la perspectiva de las mujeres, independientemente de la habilidad, Yuan Cie es mejor que Misaki. Por supuesto, esta es su opinión personal. El carisma se puede calificar de manera diferente a los ojos de diferentes personas. Por ejemplo, Misaki en el corazón de Mitaka Jin puede dar, por ciento. Los ojos del llamado amante muestran que Shishi es la verdad. Kian Liu solo puede decir que Misaki es una chica encantadora. Cuando se trata de belleza o temperamento, en realidad no es ideal, solo es adecuado para ser amigos. Nayuta y Masiro son los que te convienen. Mitaka Ren pensó que conocía mejor a Kian Liu. Kian Liu no lo negó. De hecho, no importa si es Changzi negro, Changzi dorado o Changzi plateado, en mi corazón, puedo evaluarlo un poco más alto. Especialmente que Nayuta y Ekwan Sahiri, si quieres decir por qué, solo hay una respuesta. Después de todo, el cabello blanco per cápita de Chongwu está controlado, y Kian Liu no es una excepción. Sin embargo, Sahiri es demasiado joven y probablemente solo tenga 12 años ahora, por lo que es bueno que tenga aproximadamente la misma edad que él. De acuerdo con la estética de Kian Liu, la primera debe ser la belleza clásica negra, larga y recta, seguida por el cabello blanco. Después de escucharlo, San Jin Ren no pudo decir si estaba aliviado o qué, y de repente lo miró de arriba abajo y dijo con una sonrisa maliciosa. ¿Qué pasa con Xiao Dou? Kian Liu estaba atónito. ¿Palomita? Sí, con la firme hermandad de Xiao Jiú, ¿crees que lo entenderá cuando crezca? Cállate, Xiao Jiú es solo mi única hermana. Kian Liu no quería responder a esta pregunta. Ah, el discurso estándar del control de hermanas. Al parecer, al encontrar su única debilidad, Ren, que ha sido aplastado y golpeado todo el tiempo, está muy feliz. Chiryu lo miró fijamente. Si no quieres que Misaki salga de mi cama por la mañana en unos días, puedes continuar. Lo siento, soy demasiado autosuficiente. Ren confesó rápidamente. Después de hablar de chismes y hablar sobre la producción de animación por un rato, Kian Liu estaba a punto de despedirse de Ren y regresar a la habitación. La producción de animación está gradualmente en el camino correcto y Kian Liu no tiene que preocuparse demasiado. Con Misaki ayudándolo a compartir la carga, solo necesita gastar una quinta parte de la energía que normalmente gasta para hacer bien su trabajo. Es por eso que Jin lo llama Monstruo. Sentado frente a la computadora, Kian Liu abrió la sala de chat privada utilizada dentro de Sakurazo para encontrar a Akasakar y Unosuke directamente. Anasegawa. ¿Qué necesitas para hacer un juego? Como dice el refrán, existe una especialización en la industria del arte, y Kian Liu, que nunca ha estado en el campo de los juegos, recientemente tuvo una idea y necesita un poco de ayuda de Ryunosuke. La producción de animación del Jardín de las Palabras puede completarse en un mes y, después de eso, Kian Liu tiene un objetivo impreciso. Como quiere ganar más dinero para abrir un estudio o una empresa, tiene una buena idea para comparar. Como quieres abrirte camino en Agn, el campo de juego es una buena opción. Kian Liu no sabe mucho sobre el campo de los juegos, pero solo sabe que se divide aproximadamente en juegos independientes, juegos de consola, juegos en línea, juegos web, juegos de arcade y juegos móviles, y los juegos de mesa no se cuentan. Las tipologías son aún más variadas, RPG, acción, tiro, tiro real, lucha, deportes, estrategia, no sé exactamente cómo hacerlo, pero no importa, Kian Liu piensa que con su propia horrible capacidad de aprendizaje, no le llevará mucho tiempo dominarlo. Después de todo, le tomó menos de tres meses alcanzar su nivel actual en el campo de las bellas artes. Cuando tuvo la suerte de conocer a la señorita Yaozi, cuando ella le enseñó a tocar el piano, elogió su talento y solo se necesita un año para convertirse en un pianista de fama mundial, pero desafortunadamente Kian Liu no está aquí. Qué problemático es viajar por el mundo para tocar el piano, Kian Liu preferiría quedarse en casa perezosamente y salir a caminar de vez en cuando. El mundo de Ag no tiene por qué ser tan problemático y puedes ganar dinero fácilmente quedándote en casa. Después de un tiempo, Kian Liu recibió una respuesta de Ryunosuke. Ryunosuke. Al menos deberías aprender a programar. El lenguaje C es básico y es útil para comprender el conocimiento del hardware, la estructura básica de las acciones del software, etc. Te puedo prestar un libro para principiantes. Anasegawa. Oh, envíamelo. Después de enviar Kian Liu, pronto hubo una carpeta en el escritorio. Capítulo. Versión descifrada de la vida. Ryunosuke. ¿Quieres hacer un juego? Conozco a alguien que dirige una empresa similar. ¿Te gustaría preguntarme? Anasegawa. Está bien, avísame si tienes tiempo. Ryunosuke. Bueno, esto es mejor. Si realmente quieres hacerlo, también hay una familia de desarrolladores. Este Kian Liu sabe que la familia de desarrolladores es una empresa de hardware que proporciona trabajo de desarrollo de juegos de forma gratuita, proporcionando un entorno en el que cualquiera puede crear sus propios juegos. No solo producción, sino también un espacio para subir juegos terminados, brindárselos a terceros e intercambiar opiniones entre los participantes. Misaki solía descargar y jugar juegos creados por aficionados. Había juegos buenos y malos, y la calidad variaba mucho. Pero lo más importante es hacer juegos. Si no sabes escribir programas, todo será en vano. Ryunosuke. También hay libros sobre programación. Los he puesto en tu puerta. Si no entiendes nada en el futuro, siempre puedes pedirme consejo. Después de eso, se desconectó. Kian Liu inmediatamente abrió la puerta y sacó los libros que estaban fuera de la habitación. Aproximadamente, había unos 20 o 30 libros, y Ryunosuke sugirió que leyera el primer libro en orden. Después de llevarlo de regreso a la habitación, Kian Liu inmediatamente comenzó a navegar de acuerdo con el consejo. Son varias las razones por las que pretende entrar en el terreno de juego. Una es que tiene una buena idea en mente, y el por ciento de ella no fallará. En segundo lugar, se trata principalmente de un desarrollo diversificado, sin mencionar que el juego no requiere mucho capital, siempre que la calidad sea buena, siempre puede brillar con luz propia. A diferencia de las novelas ligeras, es realmente difícil y problemático crear una biblioteca influyente. Obviamente, es imposible para él escribir tantos trabajos por sí mismo, a menos que se convierta en una máquina de codificación despiadada todos los días, pero eso es demasiado aburrido. A Kian Liu le gusta estar en contacto con diferentes campos. Si le gusta, profundizará, y si no le gusta, basta. En Agn, salvo los juegos, el resto de la animación, los cómics y las novelas están mayoritariamente monopolizados por otros gigantes. Quiere crecer solo, y es poco probable que crezca en poco tiempo, mientras que los juegos son relativamente simples y el dinero también es poderoso, especialmente si se trata de un juego móvil. Por ejemplo, el perro de desecho en mi memoria también se llama no femenino, no puede hacer el de Europa. En memoria de Kian Liu, este juego móvil tiene una capacidad de primera clase para ganar dinero. Para bombear a su esposa, todos se convierten en una cerda de oro de Kripton. Coincidentemente, el mundo de la luna sombría fue creado por él, y fue similar al desarrollo de la vida anterior. Además, en los últimos años, autorizó la producción de pi de animación por parte de varias empresas de animación. El concepto de Shappemon se ha extendido por todo el mundo. Debido a que la chica Kamban Altolia tuvo demasiado éxito, algunas buenas personas gritaron el lema 100.000 chefs luna, un millón de chefs rey. Aprovechando la madurez del desarrollo, definitivamente es una buena opción preparar un juego móvil para ingresar al mercado ahora. Después de todo, sería un desperdicio no descubrir la fuente de ingresos de Shingue. Debido a esto, recurrió a Ryunosuke para aprender sobre el desarrollo de juegos. Además, los juegos móviles son mucho menos difíciles de hacer que los juegos para un solo jugador, y el ciclo no toma tanto tiempo. El juego es simplemente hermano. Todo lo que necesita hacer es mejorar la historia del juego. Después de todo, aparte del primer prólogo y los capítulos finales sexto y séptimo, el resto de la historia de Flo en la vida anterior obviamente no es muy buena. El primer capítulo es aceptable. En cuanto al resto, ni hablar de ello. Entonces Kian Liu decidió escribir todas las tramas por él cuando decidió hacerlo y, por cierto, también podría usar las tramas para hacer algunas animaciones más. ¿No mataría dos pájaros de un tiro? Y en términos de producción de juegos, también puede pedirle a Ryunosuke que trabaje con él. Con la tecnología de Ryunosuke, no es difícil completar un juego móvil. Aunque el número de personas en Sakuraso es pequeño, todos tienen talentos increíbles. Luego, para la próxima vez, Kian Liu siguió leyendo el libro recomendado por Ryunosuke e hizo los ejercicios en el libro de texto como dijo en la parte de programación. Siempre que escriba con éxito un programa que tenga la misma función que una computadora, escriba el código original en la computadora e intente ejecutarlo después de compilarlo, podrá comprender un poco qué es el programa. Siempre que aprenda esto, la planificación, la creatividad y el contenido más difíciles para comenzar el juego son los más fáciles para Kian Liu. Kian Liu calculó que le tomaría menos de un mes leer estos 20 o 30 libros, y esto tendría que agregarse al tiempo que dedicó a la producción de películas animadas. Desde que vino a este mundo, parece haber despertado su súper fuerte talento para el aprendizaje. No necesitaba mencionar lo que sabía y podía dominarlo en muy poco tiempo, siempre y cuando estuviera dispuesto a pasar el tiempo. Se sentía como si hubiera abierto un dispositivo de trampa. No salí hasta que lo vi por la noche, excepto para comer e ir al baño. Después de leer el primer libro y comenzar a ojear el segundo libro, Kian Liu se sintió muy interesante y no fue tan aburrido como decía la mayoría de la gente. Ryunosuke. ¿Cómo te sientes? El texto de Ryunosuke apareció en la sala de chat. Ana Segawa. Es muy interesante, tengo la necesidad de convertir a tu pequeña sirvienta en IA después de aprenderlo. Ryunosuke. Entonces tienes que animarte, risas. En comparación con la apariencia fría en la realidad, Ryunosuke es más abierto en internet, al menos hará algunas bromas. Ana Segawa. No hay problema. Se estima conservadoramente que estos pueden entenderse por completo en días. Si es más rápido, se puede acortar a días. Ryunosuke. Es más o menos lo que esperaba, risas. Después de leerlo, debería ser suficiente para hacer un juego normal. Si aún no funciona, pídeme consejo. Ana Segawa. Ok. La afirmación de mi rey Arturia Limited.jp En este momento, la puerta de Kian Liu se abrió de repente. Kian Liu, ¿puedes pedir prestada una computadora? Mi computadora parece haberse averiado debido a un problema y los datos no se han guardado. Tengo que pedirle a Longzizuke una copia de seguridad y enviársela al socio. En la puerta, Mitaka Ren se inclinó y le preguntó. Bueno. Kian Liu asintió. Estaba charlando con Ryunosuke. Al verlo levantarse de su asiento y sostener un libro similar a la programación, Mitaka no pudo evitar sorprenderse un poco. ¿De qué estás hablando? Kian Liu dijo casualmente. Se trata solo de hacer juegos. ¿Eh? Déjame echar un vistazo. Ren se sentó y miró los registros de chat de los dos. Y luego, se encierra. Al mirar la pila de libros tan alta, Mitaka Ren estaba un poco escéptica acerca de la vida. ¿Es así como se comunican los genios? ¿Se pueden dominar estos libros en 20 días? Y tienes la mitad de tu tiempo reservado para hacer una película animada. Honestamente, ¿tu vida está jugando una versión craqueada? Capítulo. Malditos todos los días. Mitaka Ren solo puede pensar así. ¿Pueden hacerlo personas normales? ¿Es tan desequilibrado, los mortales de ellos han trabajado tan duro que no pueden compararse con el punto en el que otros pueden alcanzarlo, es demasiado desgarrador? Mire, maestro en 20 días, ¿es esto lo que dice la gente? Olvídalo, no pienses demasiado en ello. Al darse cuenta de que Kian Liu estaba sentado junto a la cama con el libro en sus manos y todavía lo miraba, pero la velocidad de pasar las páginas era un poco rápida, Ren sacudió la cabeza, dudando de que realmente fuera útil leer de esta manera. Aparte de algunos o no, usó la cuenta de Kian Liu para escribir directamente. Ana Segawa. Ryunosuke, soy Mitaka Jin. Deberías tener una copia de seguridad de las cosas que acabo de almacenar en la computadora. Ryunosuke. No hay problema, guardé la copia de seguridad. Sin preguntar por qué el compañero de Cha cambió a otra persona, Ryuhi respondió directamente. Olvidé mencionar que el mismo Ryunosuke es un pirata informático muy poderoso y todas las computadoras de los residentes de Sakura Village están bajo su control, incluidos los medios para escuchar a escondidas. Sin embargo, en sus palabras, solo estaba experimentando con la posibilidad de escuchar a escondidas y no estaba interesado en conversaciones personales en absoluto. Ana Segawa. Ah, muchas gracias, salvé mi vida y no tengo que volver a hacerlo. Aunque la idea todavía está en mi cabeza, no quiero perder ese tiempo. Ryunosuke. La red de Sakura solo la administro yo. Ya la configuré. Ya sea la animación de Weihau Senpai, o las fotos y guiones que atesoras, siempre que actualices, el servidor se respaldará automáticamente, no lo hagas. Preocúpate, no tendré ningún callejón sin salida. Aunque suene como un crimen, pero gracias a esto, Jin no tiene ira en absoluto. Después de todo, los circuitos cerebrales de la gente de Sakura Village son diferentes a los de la gente común, y el sentido común de la gente común no se aplica a ellos. Ryunosuke. Puse los datos de respaldo en la unidad USU, justo afuera de la puerta de mi habitación. Después de eso, se desconectó. Ren también agradeció a Kian Liu Dao y se fue, cerrando la puerta por cierto. Cuando Kian Liu volvió a sentarse frente a la computadora, Ryunosuke, que había estado desconectado, volvió a estar conectado. Ryunosuke. Me acabo de enterar de los datos de respaldo de la computadora de Jin Senpai que va a ser admitido en la Universidad de Artes y Ciencias de Osaka, ¿qué está pasando? En la superficie, Ryunosuke es frío y no se comunica con los demás, pero en realidad está muy preocupado por Sakura Village. Es el que es frío por fuera y caliente por dentro. Anasegawa. Lo sé, no te preocupes, él se encargará. Ryunosuke. Confío en ti. Sin dudarlo, escribió la línea. Kian Liu levantó ligeramente las cejas. Anasegawa. No me gustan los hombres. Ryunosuke. Punto punto punto. Anasegawa. Es broma, esa sirvienta ahí tuya no está lejos de la ahí real. Kian Liu recordó que la criada de Ia, desde el principio, sólo respondía a los correos electrónicos de forma mecánica, pero luego podía cambiar las palabras de respuesta de acuerdo con los correos electrónicos de los visitantes, y luego incluso podía usar diferentes tonos según los visitantes. Originalmente, Ryunosuke sólo la usaba para responder cartas, pero hasta ahora ha demostrado su omnipotencia que incluso puede lidiar con chats o actas de reuniones. Si espera hasta que madure la tecnología de la sirvienta de Ia, puede transferir esta habilidad al fgo que aún no ha comenzado a prepararse. Por ejemplo, de acuerdo con las habilidades que las sirvientas de Ia están mostrando hoy, establecer muchos espíritus heroicos en sus personajes originales, pueden chatear activamente como sirvientas de Ia, tener sus propios personajes, estar enojadas, felices y deprimidas, HMM, quien Liu sintió que esos jugadores definitivamente explotarían por el bien de sus esposas, y estaría bien ajustar la tasa de explosión un poco más abajo. Ah no, eso no se siente bien. De lo contrario, confirme la fuerza de la Ia en función de algunos tesoros. Un tesoro no cambia mucho, el segundo tesoro conoce un poco de comunicación mecánica, el tercer tesoro puede interactuar fuera del juego, el cuarto tesoro va más allá y los cinco tesoros son como las sirvientas de Ia de hoy, pero necesitan desarrollar su favorabilidad este rascar. Y puedes vender artículos de preferencia en el juego, un, una buena idea. Es solo que, siempre siento que los jugadores lo maldecirán todos los días, lo regañarán y le darán dinero al mismo tiempo. Mueve la cabeza y tira esas cosas que están demasiado lejos, y la inteligencia artificial es demasiado buena para usarla en juegos, sin mencionar, Ryunosuke. No, todavía está lejos de la inteligencia artificial real. Si hablas de la inteligencia pseudo artificial en el mercado, está mucho más allá. Ana Segawa. Es así, lo entiendo. Kian Liu dejó de escribir en el teclado y se sumió en la contemplación. Parece que dedicará más tiempo al código del programa en el futuro. Tengo que decir aquí que Ana Segawa Chiryu es una persona muy casual. Cuando se encuentra con cosas que le interesan y las encuentra muy interesantes, gastará mucha energía para estudiar y estudiar, y si no está interesado, simplemente lo dominará y lo ignorará. Sin siquiera tocarlo en absoluto. Si está dispuesto a prestar atención, no es difícil superar al blanco real en el campo del arte, y su progreso será cada vez más rápido a medida que profundice en su investigación, pero considerando que el nivel de arte actual es suficiente para él. Él se detuvo. Por ejemplo, le tomó tres meses alcanzar un nivel ligeramente mejor que Misaki en el campo del arte, pero solo le tomó menos de dos meses ser comparable a Mashiro, pero no tenía sentido. Reunió su mente sin restricciones y se frotó las cejas. Kian Liu dejó el libro y lo leyó por un día. Era casi suficiente, y tenía que ir a la escuela mañana. La razón por la que voy a la escuela es solo para experimentar la vida nuevamente, y este juego de la vida es solo una vez, aunque esta es su segunda vez. Reyunosuke. Eso es todo por hoy, buenas noches. Al presenciar que Reyunosuke se desconectó, Kian Liu también apagó la computadora y se acostó en la cama pensando que podría molestar a Xiaoyangna nuevamente mañana. Recientemente, burlarse de ella se ha convertido en un momento de ocio raro e interesante del día. Y cuando se quedó dormido, no sabía que alguien más no podía dormir por su culpa. Así es, es Shiyu de Kasumi Gaoka. No ha visto a Kian Liu desde que se separaron el miércoles por la noche y la única comunicación es a través de internet. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyenos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.